Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, ya estamos aquí, tempranito, tempranito, bien temprano, siempre nosotros muy agradecidos con Dios. Estamos aquí pues ya para llevarles toda la información deportiva nacional e internacional. Siempre nosotros muy agradecidos con Dios, con Papito Dios, por traernos de nuevo esta cabina de transmisión. Hombre, no dejan de haber accidentes, ¿verdad? A pesar de que las carreteras se mantienen vacías, las motos y esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, hay situaciones en las que uno ya no puede prever, ya no puede predecir y ahí estamos accidentes, los carros volteados y todo eso, pero bueno. Gracias a Dios, nosotros estamos aquí ya un domingo más. Hoy es domingo 22 de julio del año 2018, siempre nosotros agradecidos con Dios, gracias a la administración de la radio, al licenciado Martín Madrid, al ingeniero Enrique Quiñones, a Lucas Reyes. Dice Lucas Reyes, dice Lucas Reyes, Leonel, que hoy va a estar entregando trofeos. Hoy posiblemente ya termina pues la liga de veteranos allá en Nidiri. Vamos a estar comentando un poquito sobre eso. Parecería venir a dar una vuelta por ahí, ¿verdad? Las emociones de ver a esos adultos mayores de 30, de 40 años, 45 años, que están jugando esa pelota. No son partidos, no son partidos de grandes carrerajes, pues a pesar de que son ya adultos. Es una gente que ya jugaron fue la primera división, que ya pasaron por todos esos circuitos del béisbol y esta liga de veteranos, que es un circuito bastante fuerte ahí en el sector de Masaya y hoy pues será la continuación de la gran final. Vamos a estar comentando un poquito sobre eso. Así que ya está pendiente siempre de nuestro programa deportivo Pizarre Corre, al igualmente a los pasajeros que van rumbo hacia Costa Rica a través de Micabus Internacional. Y que por supuesto allá los espera Erwin Calero. Erwin Calero ya cuando pasa la frontera, ¿verdad? Entonces ya Erwin Calero ya se pone atento pues ahí porque van con wifi, van chateando, van viendo videos, los pasajeros van contentos, van distraídos. Cuando salen, de pronto salimos pues entonces van, 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 van viendo toda la bulla aquí en Nicaragua. Y cuando de pronto se durmieron y cuando ya miran ya van llegando a la escuela y ya van llegando, ya van llegando a Chepe. Así que saludos pues para todos los nicaragüenses que están allá en sintonía de nuestro programa deportivo Pizarre Corre a través de la 670 AM en San José, Costa Rica. Igual pues para los que nos ven y nos sintonizan a través de YouTube. Y por supuesto a través de nuestro propio portal web www.pizaycorre.com. Ahí pueden escucharnos. Y por supuesto que pueden vernos a través de YouTube, en Instagram y todas las redes sociales que tenemos nosotros y en las que estamos. No tenemos tantos seguidores, porque más o menos son unos, a ver, calculando 2.358.431. Son los que más o menos tenemos en el mundo. Lo bueno es que es lo que hay en todo el mundo. En Luxemburgo, en Rusia, en Islandia, en Pakistán, en África. Y es que en África no miran. ¿Cómo harán esa gente? ¿Cómo harán esa gente en África para vernos? Si no tienen celular, me va a decirle a ustedes. Tienen, tienen. La gente de África y esos países islámicos, ¿verdad? Son los que, imagínense que el propio, el próximo mundial 2020, que va a ser en Qatar, ¿verdad? Hombre, y hay esa gente que tiene desiertos, pero tiene desiertos a todos lados, por todos lados. Y ahí, pero va a ser una, donde va a ser el mundial, va a ser climatizado. O sea, con aire acondicionado va a ser climatizado a todos los estadios y todo. ¿Cómo será eso? Difícil. La presión que existe ahí es bastante difícil. Entonces, van a climatizar a todos los estadios. A todos los estadios. Ah, qué sabroso. Y ya después ya queda climatizada la ciudad. Ah, sí. Ah, qué bueno. Así que... Saludos, pues, entonces, para nuestros oyentes allá en San José, Costa Rica. Saludos para Ervin Calero, desde la comodidad de su hogar. Ya Ervin Calero, como escuchó decir que don Sergio Rubí, que tiene un reloj activo, entonces ya se enciende a las 7 de la mañana, así Ervin Calero, clic, desde la comodidad de su hogar, con un control que solo lo saca, solo levanta el brazo y dice, clic, ya se enciende la radio, la 670 AM. Y a miles de nicaragüenses, millones de nicaragüenses, que ya son como... Cuando yo llegué a Costa Rica, en 1993, éramos más o menos unos 750 mil, los que andábamos por ahí, pues, como dicen en la chamba, en el pegue. ¿Verdad? Y, hombre, a veces uno se encuentra en su manáfita. Claro que sí, en esa nota. Cuando uno anda en esos quehaceres, yo me acuerdo, nunca se me olvidó el nombre de este brother, un amigo ahí en San Rafael de Heredia. Ahí, cerca del aeropuerto, en el barrio San Rafael. Y nunca se me olvidó el nombre de este brother. Se llama César Zumbao. 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 No es Zumbao, ¿eh? No es Zumbao. Así nunca se me olvidó el apellido del muchacho, porque la familia, o sea, me tenía un aprecio tremendo. Yo ya llegaba ahí a la taza, comía, me atendían. Y, claro, en aquellos tiempos me echaba mi piquiñuki con César Zumbao y andábamos ahí en los campos de fútbol, porque él era muy futbolero. Por supuesto, pues, los sábados por la noche ya nos íbamos ahí a recrearnos un poco exactamente la vista y todo, pues, y hombre, pero, o sea, y un día nos salieron ahí un par de chavalonas, chavalonas, pero, uff, qué bárbaro, qué chaval. Nos llegamos ahí a un lugar que a lo mejor era el vizcalero, me acuerdo de decir si todavía existe, el barquillo del amor, ¿eh? Hombre, y una experiencia tremenda, como ahí, papá, llegamos, a ver, bueno, vamos a comer, no, hombre, tiramos unas pilsen, un suave, pues, entonces ya nos estábamos tirando unas pilsen ahí al suavecito y llevamos dos, cuando de pronto, Néstor, págate en la mesa dos pilsen, oye, y esto, entonces nos dice el mesero, se lo mandan a aquellas muchachas que están allá, dice, ah, qué bueno, pues, entonces, usted sabe, tenemos que, tenemos que, tenemos que regresarle el favor, tenemos que regresarle el favor, y entonces, pa, le mandamos, bueno, póngale dos cervecitas, pues, ahí a las muchachas, y después, entonces, va a ir, va a ir bien, entonces llegan dos amigos de nosotros, ¿verdad?, que tratan dos nicas, ya, ¿qué pasaba?, ¿qué pasó?, ya, ya, pues, nosotros en la fregadera, pues, ve, mandenle dos cervezas, pues, a las muchachas allá, le digo, nosotros, estamos ya fregando, pues, cuando ya los nicas, que andaban un poquito más carasqueados, ya comenzaron, mamá, 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 ellos con el día de la pasajera, entonces ya no las estamos solas, pues, ya se las dejamos ahí, y entonces, pues, claro, como había, bueno, vamos a comenzar un grupo musical que había ahí, con música en vivo, pero hablando que eran ya como a las diez, diez de la noche, pues, entonces, ya comienza el conjunto a tocar, barambam, 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 y se van los nicas a bailar, pues, con las muchachas, que, y el ratito regresan después de él, se dicen, vámonos, hermanos, vámonos, hermanos, decía, que los dos, no, no son mujeres, y salieron criaturas, la que nos salvamos, como dicen, pero bueno, por aquí es más cerca, por aquí es mejor, siete de la mañana con dieciséis minutos, tenemos que estar siempre alegres, sonriendo, 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 bueno, así mismo es, así mismo es, así mismo es, bueno, ya las cosas van cambiando, hay que superarla, hay que superarla, hay que superarla verdaderamente, siete de la mañana con diecisiete minutos, bueno, vamos a comenzar con un tema muy importante, porque después vamos a tocar algo que verdaderamente nos llena de alegría, nos llena de atención, como son la inauguración de los Juegos Centroamericanos, los Juegos Centroamericanos, en donde tenemos pues alrededor de, a una serie de atletas nicaragüenses allá en Barranquilla, Colombia, donde ya la selección de Nicaragua se presta para, ya debe estar calentando, porque a las nueve también, a las nueve, a las diez, a las diez horas de Nicaragua, ok, entonces, este partido pues ya Nicaragua tiene una derrota, ya vamos a sacar el starting por memory, por la memoria, ¿verdad?, a ver si todavía no tenemos el disco duro lleno, ¿verdad?, con tantos gigas que tenemos en la Jupa, vamos a ver cómo hacemos para recabar desde el día de la que, a ver, jugó primero, jugó, a ver, jugó Dominicana con Panamá, ya Panamá tiene dos derrotas, Panamá tiene dos derrotas, Colombia tiene dos victorias, ayer ganó Colombia ante eliano México, ayer ganó México, ¿verdad?, estaba bonito el partido hasta la altura del sexto, séptimo, y después el, lo hacía, hombre, y será que ya México derrote, yo voy a con Nicaragua, será que México hoy se la quita, fue con Nicaragua, o se la quita de Nicaragua, porque Nicaragua creo que ha obligado a ganar, porque si hay que perderse un grupo ya, pero yo creo que es difícil, ¿verdad?, ya vamos a sacar esa situación como tan para esos juegos, así es que la inauguración de los 23 juegos centroamericanos y del Caribe, que fue todo un evento multideportivo, que es un evento, todo un evento deportivo regional, y que se lleva a cabo, pues, en Barranquilla, Colombia, de este 19, del 3 de agosto hasta el 3 de agosto, ¿verdad?, el 1 de diciembre hasta el 3 de agosto, así es que vamos a esperar, pues, esta situación de lo que, con respecto a estos juegos centroamericanos, y esperar lo que pueda hacer Nicaragua en relación a obtener medallas en esto de Barranquilla, en estos juegos, ya conseguimos dos medallas. Ya conseguimos dos medallas en Taicondo y en Lancha Remo. Exactamente, ah, ustedes dicen Remo porque están bravos, ¿verdad? Tú, Lancha Remo. Porque si esa es la información esa de Lancha Remo. El bote de Remo. Lañita de Remo para que paseáramos, para que paseáramos. Así que serán pues los segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Barranquilla, el primero fue en el año 1946, y ya se han realizado pues, estos son los cuartos que se realizan en Colombia, exactamente hay unos 5.424 deportistas de 37 países, y de muchos territorios que competirán en Barranquilla y en las subsedes de Bogotá, Cali, y esta terminará pues el 3 de agosto en 450 pruebas de 35 deportes y 47 disciplinas, así es que, que bien pues, por estos Juegos Centroamericanos grandiosos, ¿verdad? México marcha a la cabeza en el medallero, con 56 medallas, de ella 19 de oro, 16 de plata y 21 de bronzo. En 4 días. En 4 días. Yo creo que por ahí va el starting, ya se van acomodando. Claro, ya va más o menos, Colombia está en segundo lugar. Ajá, ya se van acomodando los cosas, así es que, esto de prepararse, ¿verdad? En esos países, cómo lo hacen verdaderamente todo vistoso, todo, yo, para nuestros países, pues, eso no podríamos decir pomposo, sino que ellos se lucen verdaderamente. Claro, se separan para representar dignamente, pues, al país. No, y darse esa vistosidad, pues, porque, ¿qué haces cuando haces unos juegos, o más bien unas inauguraciones todas mediocres, mediáticas, y que al final, o sea, no das una buena representación desde el inicio? Sí, desde el inicio. Entonces, y además las personalidades, pues, los juegos centroamericanos y del Caribe, llegó el mandatario colombiano, ¿verdad? El alcalde de la ciudad de Barranquilla, y por supuesto, todos los deportistas que hicieron su desfile muy grandioso, pues, y ahí estuvo nuestra delegación nicaragüense. Y estuvo, este, amena también la inauguración con la presencia de Chequira, que hizo de... Chequira, la gente, sí, me mandó a llamar, pero yo no puedo ir, tengo otros compromisos, ¿verdad? Sí, imagínense, pues, como... Te la dejó burlado, Juan. No, 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 pues, ¿sabes qué? Hay que darle su notificación, ¿no? Hay que mandarle su discurso a él. Sí, claro, ya lo entendió, pues, me dice, ah, es que iba a notar ahí con otro cantante. Ajá, pero no, 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 ya no, 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 no es posible, pues, ahí, tú sabes, esa situación, ¿no? Así que, Juan Ramírez, saludos, pues, para Juancito Ramírez, para Juancho Ramírez, que esté en sintonía de nuestro programa deportivo, man. Melvin Franco, saludos, hermanos, desde Chinandega, claro que sí, mi hermano, ¿cómo está el softball? ¿Cómo está el softball, Melvin? ¿Ah? ¿La bola chata, la bola redonda o la bola panzona? ¿Cómo le dicen? Ah, es el lanzamiento de la bola panzona. La bola no es panzona, la bola es la misma, la S200, la S300, es la indicada para jugar softball. Cómpralas en el almacén deportivo de su preferencia aquí en nuestro país. El único distribuidor autorizado para la pelota Weston es Deportes Rivera, que está presente en el deporte nicaragüense. Por ahí llego, Tulio. Tulio Sánchez, me está escribiendo, pero no me dice desde qué tramo. Tulio Sánchez es uno de mis, le decíamos, era un M-Pitcher en Sopol, Néstor, Tulio Sánchez. Y entonces le decíamos, no lan llega, porque usted sabe, lan llega, pelota que ya. Y tiraba un lanzamiento que la bola no, 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 no había rotación. No que iba a ir lenta, 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 bueno, y bueno, a los bateadores los hacía abanicar, pero hasta salían con dolor de espalda, los bateadores, con ese lanzamiento de Tulio Sánchez. Nunca llegaban. Nunca llegaban, y los bateadores les tiraban hasta dos veces. A saber de qué tramo me está escribiendo Tulio Sánchez, es de él, Mayoredo, decime de lo cual. Del número 5, del número 3, del número 1, por cual, es que Tulio Sánchez tiene varios tramos ahí. Bueno, un día voy a ir donde Tulio, a ver que me dé una flota de legumbres, de verduras, de todo lo que... No, hombre, Tulio Sánchez es mi brother, es mi pana. Ah, Tulio, claro que sí, así es que saludos para ustedes, mi estimado. A las 7 de la mañana con 23 minutos, así es que hoy la selección de Nicaragua, a eso de las 9 de la mañana, ahora Nica está enfrentándose al equipo de México que tiene dos derrotas. Perdió ayer ante Colombia y perdió también ante la representación de República Dominicana. La República Dominicana ya tiene dos triunfos. Igual que Colombia, Colombia le ganó a Nicaragua y ayer le ganó a México. República Dominicana le ganó a México y también le ganó a Panamá. Creo que somos indictos, Colombia, Dominicana. Sí, porque, a ver, Puerto Rico le ganó a Venezuela. Hola, y nosotros, pues, ahí con esa derrota a ver qué pasa, qué pasa hoy ante los mexicanos, ante los mexicanos que hoy, pues, a eso de las 9 de la mañana, la selección nicaragüense de béisbol. Así es que mi brother, mi brother, mi brother, el scout de los Rojos de Cincinnati, de, ¿cómo se llama?, Gustavo Martínez, es el que le dará frente, pues, a la selección mexicana. Qué bien, digamos, la presentación de Nicaragua estuvo en este juego ante la selección de Colombia. Lamentablemente, los errores llegaron en el momento clave, ¿verdad? Qué difícil también, o sea, ese metrallazo, ¿verdad?, que iba por la tercera base, metrallazo, pero era un metrallazo, ¿verdad?, de este bateador colombiano, Lozano, que efectivamente Ofilio Castro no pudo retener, al final se le levantó la pelota para el tercerado, por lo rápido era, y con dos corredores en las bases, primera y segunda, pues, en cualquier base de segunda o primera se forzaba, y ahí, pues, ya sacaba el quinto inning, este, Witton López. Efectivamente, y lamentable es, siempre los errores llegan en el momento inocorado. Porque estuvo tirando bien, hizo buen trabajo, para mí, porque lo mantuvo por 5 entradas. 5 entradas, el exceso de picheo también, después de venir de un descanso, un receso de 3 meses aquí, yo creo que esa identidad también ha afectado un poco. A todos, además de que nuestra selección, pues, no calentó. Y no se preparó. Con lo suficiente tiempo, pues, mientras las otras selecciones ya tenían más de 2 meses, porque aquí lo dijimos, Panamá, y bueno, ya tenía su roster. Y también así, la selección de Puerto Rico, que estábamos hablando, que tiene una tremenda defensa, hay 3 ex grandes ligas, y tienen preparado uno para Nicaragua exclusivamente. Y será uno de los últimos partidos que tendrá, pues, nuestra selección nacional la próxima semana. Ya le vamos a dar el calendario de juego. 7 de la mañana con 26 minutos, Néstor. 7 de la mañana con 26. Así es, así es. Vamos a ver el cambio, pues, Néstor. Néstor, vamos a ver el cambio, Renel. Vamos a ver el cambio. Vamos a ver el cambio, pues, porque tenemos, para prepararnos, pues, porque tenemos un temita aquí muy importante acerca de Juan Ramírez. Sí, claro, sí, claro. Ya lo vimos aquí, ya lo vimos el saludito para Juan, 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 Juan Ramírez. Juan, Juan, Juan Ramírez. Un muchacho muy activo, verdaderamente. Muy activo en el tema de los temas deportivos. Así es que vamos a ver el cambio, Renel. Vamos a preparar con un tema social, porque es muy importantísimo. También nosotros aquí, desde nuestro programa deportivo, hoy traemos un temita muy importante. Néstor, que trabaja, ¿verdad? En un colegio, pero Néstor, que trabaja en un colegio, allá en el sector de Matiaren, también nos puede decir, ¿verdad? Alrededor de este tema, porque puede compartirnos, porque es un tema muy importante. ¿Cómo incide la lectura en los niños, los jóvenes y en nosotros, los adultos, ahora que estamos muy propensos a las redes sociales? Ya regresamos. Deporte Rivera, presente en el Deporte Nicaragüense. Estamos en Managua, Chinandega, León, Estelí y Río Blanco. Todo en materiales deportivos, placas de reconocimiento, trofeos, artículos de casa y pesca. Desconfeccionamos el uniforme de su preferencia. Iglesia y el Tampario, dos cuadras a lago, setenta y cinco horas arriba. Veintidós, cincuenta, cincuenta y seis, cincuenta y tres. Deporte Rivera, presente en el Deporte Nicaragüense. Weston, 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 es la pelota indicada para jugar Baseball y softball en Nicaragua y Centroamérica. Juegue con la pelota Weston, B2000ML, S200 y S300. Weston, distribuida por Rodeo Sport. Weston, Weston, es la pelota para jugar Baseball. Distribuida para todo Nicaragua, el Deporte Rivera, que está presente en el Deporte Nicaragüense. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de siete a nueve de la mañana en Radio 800. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del fútbol, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio 800. La gigante especial con cobertura nacional todos los domingos a partir de las siete de la mañana. La gigante especial con cobertura nacional todos los domingos a partir de las siete de la mañana. La gigante especial con cobertura nacional todos los domingos a partir de las siete de la mañana. La gigante especial con cobertura nacional todos los domingos a partir de las siete de la mañana. La gigante especial con cobertura nacional todos los domingos a partir de las siete de la mañana. Bien, ya estamos de regreso. Son las siete de la mañana con veintiocho minutos. Así que recuerden que nosotros estamos aquí por cortesía de Sauri Pins, servicio de abrillantado y pintura. que abrían tapisos, losas, mármol, madera le pinta su casa, la vivienda, las cercas perimetrales, las vallas, las bardas los techos, los techos ahora que ya está el invierno que el agua no fluya sino que el agua fluya y que no influya hacia adentro, y no andan poniendo ahí los tiqui, 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 los baldecitos, las porritas las tazas, las clac, clac, clac que en la noche entonces cuando llueve ya saben los chavales, ¡Anda a poner la porra! ¡Anda a poner el balde! Entonces en la noche ya se oye, ¡clic, clac, 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 clac entonces ya donde están cayendo las gotas y donde ya están llegando y a mí deja dormir es como una gota de agua, ¿verdad? una gota de agua, un lavandero, eso que va y recuerden pues que van felices van felices y contentos todos los passengers, todos los passengers que van rumbo hacia San José, Costa Rica y los que vienen de Costa Rica hacia Nicaragua a través de Nica Bus Internacional el espíritu de Nicaragua vamos a planear un viaje a Costa Rica me estaban comentando y que está a lo mejor ya me está escuchando mi corresponsal Cristian Rugama saludos pues para Chepe Nacho que siempre está en sintonía con nuestro programa ahí en Estelí me estaban comentando de que a lo mejor a lo mejor Carlos Aragón a ver, a ver, a ver, a ver dicen que hay unos muchachos que van a ir a Costa Rica me estaba diciendo Cristian Rugama a ver si le hacemos el enlace dice con Nicaragua Internacional y que si pueden ir pues toda la delegación son como 30 pasajeros los que van desde Telí hacia San José San José a Heredia pues van allá van a jugar los muchachos ahora en las fiestas patria 14 qué bonito, ¿verdad? hacer esos viajesitos así con los muchachos que se vayan a recrear y como ese fin de semana es largo creo que a Piqui se entiende se entiende porque sale como jueves jueves, jueves ya es de sábado ya es de miércoles y como 15 es domingo no se le dan lunes lunes, sí, correcto ah, pues sí, con razón estos bandidos están planeando estos bandidos están planeando ir a San José a Costa Rica planeando todo ese de irse desde jueves así que qué bien Jorge Pineda gracias mi hermano Alfredo desde New York te escucho un gran abrazo por supuesto mi hermanazo ahí te vi en una sola en un solo ahí en la en los campos del Tamiami Park donde tuvimos el año pasado con mi hermano Lester Avileo Jorge Pineda ah qué bueno qué sabroso andar ahí en Miami en esos campos es que uno estar metido cuando uno llega a Miami o llega a esas ciudades uno o sea como que se desentoxica y entonces uno tiene que buscar y entonces los palabras ¿dónde estás Alfredo? oye Alfredo ¿qué pasó? ¿qué vamos por acá? ¿qué vamos por allá? o ¿qué vamos por allá? entonces saludo pues para mi hermanazo Jorge Pineda que siempre está en sintonía de nosotros un abrazo también mi hermano allá hasta New York New York donde debe estar disfrutando eh hombre esto es muy importante entonces decimos para los muchachos que se vayan a desentoxicar a estos viajes allá a esos torneos amistosos Néstor Paravichini que importante es decíamos el tema de la lectura la lectura en estos tiempos sobre todo ¿verdad? de la incidencia que pueden tener los padres de familias y sobre todo la familia con los niños ¿verdad? y creo yo que esa tradición por decirlo así se ha perdido en relación a que ya los padres de familia antes para dormirse yo me acuerdo que los niños decían contame un cuento y entonces ya los niños pues se iban a ¿verdad? lo más importante creo yo es que la lectura ¿verdad? es la capacidad para atender lo que se lo que se puede hacer digamos atendiendo a la comprensión global del texto así es y también exactamente y también a la comprensión de las palabras cuando cuando nos activamos pues porque muchos de nosotros nos activamos cuando leemos y la capacidad motora también ¿verdad? relacionada con los conceptos también pues eso significa algo mucho más importante para el lector no es así tanto ¿verdad? como cuando estamos escuchando o eso ¿tenemos una llamada? ¿dónde viene? ¿dónde viene? adelante le escuchamos entonces buenos días buenos días licenciados quiero dar un saludo a mi amigo interpare bueno lo estuvimos esperando este año por el dinero que hayan pasado bien en Miami me di cuenta que no pudiste tener oportunidad de venir a Nicaragua pero siempre te recordamos con Caín hasta luego claro que sí uno de los árbitros que estuvo en el campeonato mundial Nicaragua amiga 1972 el señor Miguel Mora apoyado claro que sí ve que estuvo por Miami no me equivoqué ahí estaba en un solo abrazo con Lester Avilés Jorge Pineda claro que sí claro que sí Jorge saludos también pues para ustedes allá en familia así que decíamos que el texto escrito verdad eso es muy importante porque es un enorme cúmulo de letras por decirlo así de importante porque digamos ahora lo podemos ver en la prensa escrita en los anuncios en los mensajes son instantáneos también verdad como nos vemos digamos esa parte en los trabajos también y ahora imagínense todo aquel que tiene las redes sociales activadas en algunos casos concretos llega a desplazar el lenguaje oral pues porque ahora todo con emoticon conoce qué conoce cuánto y de sobremanera pues los textos variados que suelen empezar por la narrativa más que significativa para los niños como son el cuento la poesía y continuar digamos con textos más completos cercanos a la ciencia o a la cultura o a la comprensión de su especialidad pero ahora en día Néstor imagínense todo aquel que tiene su smartphone todo aquel que tiene su tablet todo aquel que tiene su iPad o bien todas esas utilidades de mensajería cómo no llenarse de tantos textos y tantos textos y tantos textos por eso yo digo yo de tantas gigas que tengo en mi memoria y en mi cerebro yo creo que ya lo tengo lleno ya está quemado ya está si yo me veo no, no creas si las neuronas se van quemando la verdad la verdad es que con toda la tecnología todo lo que pueda tener el alumno en mano desde niño también es importante algo que te he regalcado ahí la importancia que le toman los padres a los niños porque he visto también de que a veces premiamos a un niño y le damos un teléfono pero se lo damos cargado de juego cargado de esto menos de lectura crear el hábito de la lectura porque desde chiquito tenés que crear el hábito de la lectura que es lo que se ha perdido ahora es correcto si no lo conseguís desde pequeño ya eran de difícil que lo van a hacer pero sí he visto algunos tal vez no todos pero sí tuve la oportunidad de ver a un niño declamar un poema de Rubén Darío un niño cuando le dieron un niño un niño de tercer nivel declamando un poema a Rubén y yo creo que debe de ser un genio claro o sea pero también del padre la madre a la padre ayudando para ir desarrollando esas habilidades y yo creo que es importante no dejarnos no separarnos independientemente de los temas de la tecnología pero también que eso le va a ayudar al desarrollo también ¿verdad? porque va a ir conociendo palabras que están desconocidas como decimos en el agro y caragüense pero soltarlo de la mano de nosotros pues es difícil porque también no sabemos tenemos que estar pendientes de lo que él está viendo entre las redes sociales sabemos que las redes sociales es un arma doble filo como hay unos que la ocupan para bien otros que la ocupan para mal y eso pues estar pendiente más para mal que para bien es correcto entonces y crear el hábito de la lectura de chiquito pues creo que se le va desarrollando la mente recordemos que el niño su capacidad su cerebro su mente es un agravador es un agravador es correcto es un agravador todo lo que acta todo lo absorbe es una esponja todo lo absorbe entonces es el momento de aprovechar y por eso decían que para aprender algo para aprender un oficio para aprender otras cosas cuando estás niño cuando tienes cierta edad pues es mejor que cuando ya pasas hacia adolescente porque ya lentamente comienza a cambiar comienza a pensar otras cosas yo creo que los niños pues son más son más capaces de captar más rápido las cosas yo creo que es muy importante para el niño siempre inducirlo a la lectura esto pues decirles claramente que un consejo a los padres pues que apoyen a los niños para que en el futuro sean algo de bien para la sociedad no dejarlo todo hacia el maestro hay maestros que se dedican de lleno a esto a apoyar porque hay maestros que si tienen vocación para trabajar con niños pero no toda la responsabilidad del maestro recordemos que la educación comienza desde la casa ya entonces y si comenzamos a cultivar dicen que es el trinomio el trinomio el trinomio no es cuadrado es la escuela el padre de familia y el alumno es correcto entonces y si comenzamos a cultivar eso el hábito de la lectura creo que van a desarrollarse mejor en la vida sin embargo creo yo que aquí se ha perdido también de parte del Estado pues lamentablemente las políticas direccionales en cuanto a fomentar el hábito de la lectura y también a fomentar también digamos este como decirle la proyección a través de las bibliotecas escolares correcto porque ahora lamentablemente la biblioteca de aquí antes te obligaban y por qué aprendías y te empapabas bien de la situación porque iban obligadamente a leer a una biblioteca a descudriñarla hoy no hoy solo le pones lo que quieres saber y la misma red te lo da la misma tecnología te lo ofrece sin necesidad de quemar el cerebro entonces esa es parte de la falla que va teniendo el niño en el desarrollo bien porque va conociendo lo que es la tecnología como el desarrollo pero también tiene que ir conociendo lo básico saludos dice aprovecho para saludar a Manuelito González pariente desde Carolina Puerto Rico saludos Alfredo me dice desde Carolina Puerto Rico claro que sí Manuelito un abrazo para usted tenemos tiempo de no vernos porque no hay que yo ya estoy fuera después de los pequeños días de William Ford lamentablemente y así es me dice mi hermano Jorge Pineda me dice sí Lester es un gran anfitrión por supuesto ahí tenemos un proyecto con Lester Avilés siempre estamos en contacto Jorge y Emilio Sequeira García saludos y saludos me dice Emilio Sequeira García Miguel 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 Mora le manda saludos también Jorge Pineda con el cariño de siempre dice Miguel Mora a Miguel Mora coñado Jorge Pineda así es que efectivamente sí creo que eso también pues te hace efectivo que la lectura sea un afán un provecho y sobre todo que la lectura las bibliotecas públicas las bibliotecas escolares yo me formé en una biblioteca en una biblioteca nacional iba a la sala infantil allá cuando quedaba la biblioteca nacional en la colonia Tambach donde dice la carretera norte y yo llegaba yo me acuerdo nunca se me olvida por ejemplo las aventuras de Tom Sawyer Buckleberg Finn y todas esas de Patito Donald y todas esas lecturas infantiles que son muy bonitas y entonces uno aprende a culturizarse porque qué mejor aprender de un niño pero mejor que me lo cuente Cristian Rugama nuestro corresponsable y que está allá en la bonita y fresca ciudad de Estelí que para mí históricamente debería ser la capital de Nicaragua pero no quisieron los antagónicos partidos y otros aquí en nuestro país pero para mí Estelí es la capital de Nicaragua adelante Rugama le escuchamos buenos días licenciado y amigos principalmente hoy en el porque anda contento alegre porque ya dice que ya reparó y confuso dice una maestría lo que es para salir a esta línea el fin de semana pues intentamos hacerlo pero bueno cosa de la naturaleza que no pudimos entrar rápidamente pues un saludo a Omar Tineros ahí le mando un saludo a Omar Tineros que es el mejor manager de Nicaragua hijo de la revolución como también a Bayazo Molina otro hijo de la revolución como manager de este país en el Comar le contesto porque se llevó el mejor trazo de Nicaragua como es el de García y así mismo el primer avance como es Moité Flores de aquí del equipo estiliano prácticamente Omar pues creo que no sé licenciado que habrán desvaciado el lago o la laguna para ponerle la cruz porque dice que traje un lugar en Nicaragua donde ponerle la cruz el día que pueda fallecer en este país y bueno deseándole un caloroso abrazo le mando un saludo hace poquito pues Omar va viajando de Nicaragua nos va escuchando y ya nos daba pues el caloroso saludo muy de mañana para ustedes como parte de este programa y de ahí corre prácticamente pues ya bien lo decía usted licenciado estaríamos viajando pues a Costa Rica después y así estamos haciendo todos los movimientos a ver de qué manera pues nos va bien allá por el lado de Costa Rica intentamos viajar a Estados Unidos pero la situación no nos permitió a pesar de que se nos daban todos los costos pues para viajar hacia Orlando Florida y posteriormente pues nos apareció otra oportunidad por el lado de Miami pero la situación apremiante de nuestro país no nos permitió hacer este viaje alrededor fue de que ya el Comare se inicia pues el Iria aportó prácticamente uno de los más equipos que aportó de los revueltos como el Ramón Flores el Dicarcía Monteslores y así mismo Armando Montenegro para lo que el equipo de Riva allá en el sur nosotros lo veníamos diciendo un equipo que verdaderamente tenía para más no se pudo caminar con él lamentablemente pues yo creo que es necesario ya lo hemos dicho en radios nacionales locales donde aquí se tiene que ir la junta directiva en su totalidad y que dejen a la gente que trabaja de béisbol creo que toda esta situación más bien es manifestante para ver que realmente no nos estén manejando gente mediocre sin conocer el béisbol aquí en la ciudad de Feliz y algo que estaban comentando el fin de semana pasada pues ya de lo que de situaciones que usted comentaba y le dio más o menos un buen try en el asunto de la Williams y Cajina pues lo escuchaba platicar alrededor de Héctor pues para mí me sorprende creo que nosotros lo hemos venido diciendo lo hemos vivido lamentablemente la dirección de Williams en Nicaragua nunca ha agarrado pues lamentablemente serie de él a pesar de que estuvo Jorge Castillo pues que pensé yo que consideré que iba a ser un gran trabajo no fui así vino a prometer bueno sigo esperando el estadio que digo Jorge Castillo hace por la zona de Esteli no sé pues se rompó podió se quedó en el lago no sé qué pasó con eso y lamentablemente la situación que pasó por Panamá que única y exclusivamente la dirigencia busca su boleto otro para para estudiar como decimos alrededor de lo que el campeonato de Bullean es por lamentablemente Cajina creo que hay que hacer la realidad hay que dar los cambios en el barrio hay que buscar cómo apoyar la estructura se vea a nivel nacional y eso comportar lo que usted dice aquí el beibol infantil de Williams porque lamentablemente en Nicaragua no tiene dirección al respecto del campeonato ya tenemos una de las terceras fechas donde ya en el campeonato dedicado al licenciado Milton Lanús Alope estará los cachorros versus Astro en San Pedro a primera hora San Pedro versus Iziquí a primera hora en Iziquí los cabuistes versus Villavieja en San Pedro a segunda hora Isidio versus Colón en Iziquí a segunda hora alrededor del campeonato campesino en esta zona de la quinta porque aquí hay que destacar los licenciados son dos campeonatos uno porque lo conduce el licenciado Carlos Martín y otro David Quintero que es asociación municipal y a la vez presidente de liga la quinta versus Alcone a primera hora en la quinta el final versus Deportivo Rodrígueja a segunda hora en la quinta y los novatos de la torre versus Deportivo Salina en el campo de la torre allá fue el regadillo el campeonato campesino de este sector queda el equipo de los primos versus Ícaro juegan en el campo del regadillo el equipo de los del fino versus narango juegan esto en el mango y versus Villas Gloria San Francisco juegan en el campo del fino esto alrededor de lo que es el campeonato campesino allá en el sector del regadillo así que muchas gracias licenciado un saludo a un Omar Tinero a un Omar Tinero que siempre está pendiente de este programa y Omar Tinero como lo vuelve y lo repito el mejor manager de Nicaragua en esta actualidad así que muchas gracias licenciado claro claro que sí claro que sí mi estimado Cristian Rugama desde este lía así que un saludo dice para el tocayo Jorge Ulises Urcullo nos dice Pineda José Escocia que esté en sintonía está viendo nuestro programa así que un saludo después para el chatel el chatelito más pequeño del lado de la comarca Los Madrigales ahí es comarca es comarca Los Madrigales el chatel es comarca Los Madrigales ahí cerca que chavalero el que llega a jugar a ese campo Los Madrigales hombre estuve una tarde de esta hombre llegando yo verdad y se me acercaron un poco el chatelito ahí bam 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 encontré un flaquito pero un flaquito que pesa como tal vez una 65 75 libras Néstor y yo creo que tira más duro que Gustavo Martínez que bárbaro clase de potencia eso es natural verdad es natural es natural no muchachito estoy mintiendo el muchachito puede pesarte luego unas 90 libras o 14 años es natural hombre y veo al chaval pero que barro mide como 6 pies y lo puse a bolearse hombre con solo verle la rotación del brazo como suelta el brazo que soltura la de muchacho yo conocí mucho en el campo al hermano Luis ya tenemos el hermano Luis pues vamos a vamos a escuchar pues entonces la palabra de bendición que bien hermano Luis que bien que bien me levantó el espíritu como a bueno arriba de la atmósfera si más allá de la atmósfera hay infinito no sé lo que habrá pero me va a levantar el espíritu en este momento de la atmósfera adelante le escuchamos muy buenos días muy buenos días estimados de la atmósfera radio 800 muy buenos días estimados amigos y hermanos que Dios les bendiga que Dios les fuerte que Dios les proteja que Dios les guíe en todo momento muy buenos días licenciado un abrazo a la distancia buenos días a los amigos que lo acompañen en la mesa en este staff muy buenos días a los amigos de los centrales a los dueños y administradores de esta emisora muy buenos días amigos y hermanos escuchan allá en el campo en la ciudad en los más recónditos de este país que Dios les bendiga que Dios les guarde que Dios los guíe que Dios los ilumine que Dios los proteja que Dios los guarde y que Dios les ayude en todo momento nunca olvidemos que la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden no hay que temer hay que estar confiados en Dios hay que confiar en Dios y para la Biblia que tenemos que hacer como el monte que no se mueve sino que permanece para siempre amigos y hermanos vamos gracias a Dios por la oportunidad de vida que Dios nos da porque estamos contentos abrimos nuestros ojos y miramos el sol que sale y alumbra a buenos y amados a gustos y a injustos ese es el Dios misericordioso que nosotros creemos ese es el Dios misericordioso que nosotros hemos venido en el corazón de Dios misericordioso que siempre nos acompaña que siempre nos guía que siempre nos guarda a nosotros seamos impiel la Biblia dice que es siempre permanente fiel que nosotros nos cortemos mal siempre Él está presto a ayudarnos a guardarnos a perdonarnos a tener misericordia por cada uno de nuestros amigos y hermanos encomendándonos a Dios y dice la Biblia que cuando nosotros nos encomendamos a Dios y cuando encomendamos a Dios nosotros mismos todo nos saldrá bien Dios le decía a Josué y le decía de esta manera mira que te mando que te esfuerces que seas valiente que no temas ni de mayo mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y que no temas ni de mayo porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quieras que vayan esta es una palabra poderosa que Dios le daba a Josué que Dios es maravilloso Dios es poderoso Dios cumple su promesa es la Biblia que Él no tarda en cumplir su promesa oígame bien que Él es un hombre ni hijo de hombre para repetirse de lo que Él vive Dios nos ha prometido grandes cosas y Él las va a cumplir y Él nos ha prometido que no nos vamos a morir de hambre que no hay de existencia que mendigue pan que así ha sido hemos pasado momentos difíciles momentos duros momentos angustiosos en el transcurrir de los años en el transcurrir de la historia mis compadres pasaron momentos difíciles los que se dejaron que pasaron momentos duros pero nunca dejaron de comer nunca les pasó el pan ese es el Dios que nosotros tenemos ese es el Dios que nosotros creemos a mí no hay de mal hay que confiar en Dios porque Dios es el único que nos puede estar Dios es el único que nos puede estar adelante Dios es el único que nos puede dar victoria Dios es el único que nos puede rescatar en el momento más difícil en el momento más angustioso que nosotros nos encontremos damos gracias a Dios por la oportunidad de vida que Él nos da damos gracias a Dios y al licenciado González por la oportunidad que nos da de dirigirnos en esta oración a los miles y miles de oyentes vamos ahora a la Dios para que Dios nos guíe para que Dios nos guarde para que Dios nos proteja para que Dios abra fuerza cada día y bendiga este programa Padre nuestro que tan emocionado santificado sea tu nombre Dios soy yo un maravilloso Padre venimos delante de tu santa y divina presencia que damos gracias por la vida que nos das damos gracias por el amor que tienes para con cada uno de nosotros Señor Dios todo el poder está demostrado bíblicamente que separados de ti nada podemos hacer está comprobado bíblicamente que tu palabra dice Señor que cuando nosotros nos hacemos a un lado de tu presencia nada nos va bien ayúdanos guárdanos protégenos guíanos darnos la victoria porque tu eres grande tu eres maravilloso tu eres poderoso tu eres el único que nos puedes ayudar tu eres el único que puedes hacer Señor caminar a Nicaragua como un reloj tu eres el único eterno Dios que puedes hacer caminar a las naciones de la tierra como la plomada eres el único eterno Dios Padre te pedimos por la nación de Israel y por las naciones de la tierra te pedimos Padre que sane nuestra tierra por favor ayúdanos bendícenos guárdanos protégenos y danos la victoria hoy y siempre porque tu eres poderoso tu eres maravilloso Padre de la gloria levantamos nuestras manos como la levantaba Moisés mientras Moisés levantaba las manos tú lo dirigías y él ganaba la batalla cuando Moisés bajaba las manos se debilitaba y el pueblo comenzaba a perder Señor te pedimos Señor como un pueblo espiritual ayúdanos a salir adelante bendiga nuestras vidas espiritualmente bendiga nuestras vidas que nunca nos falte el pan en la mesa bendiga Padre esos miles de hombres y mujeres que se levantan a diario muy de mañana y van a trabajar eterno Dios bendiga a los hijos bendiga a los nietos bendiga a los ancianos bendiga a los abuelos bendiga a las viudas bendiga a las... bendiga a los nietos Dios bendiga a los nietos 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 vitales de la gente ¿sí? ¿se fue o religión? se está cortando ahí Leonel se está cortando se está cortando por ahí Leonel no le escuchamos al hermano Luis a lo mejor el hermano Luis se le cortó la llamada hermano Luis hermano Luis disculpe a ver si retomamos la llamada telefónica hermano Luis me mola mientito para mientras nos escuche el hermano Luis vamos a ponerle un mensajito para rescatar la llamada telefónica hermano Luis el hermano vuelve a llamar para terminar la oración por favor hermano Luis perdimos la llamada telefónica lamentablemente con el hermano Luis pero bueno vamos a rescatarla porque estaba muy interesante todavía estaba elevado yo andaba por arriba del infinito si hay más allá que hay más allá del infinito no se va quien sabe quien sabe bueno vamos a ver 7 de la mañana con 55 minutos aprovechando entonces vamos a vamos a ir al cambio vamos a ir al cambio vamos al cambio cuando regresemos cuando regresemos cuando regresemos a hablar pero podamos rescatar al hermano Luis para que nos termine de alimentar con la palabra del señor que siempre es necesario más en estos tiempos ya volvemos es la pelota indicada para jugar béisbol y sósbol en Nicaragua y Centroamérica juegue con una pelota huesco comprela en el almacén deportivo de su preferencia puesto la mejor opción distribuida por Rodeo Escobo le gusta el béisbol menor el béisbol juvenil el béisbol mayorazgo profesional le gusta el sósbol femenino el sósbol masculino anúnchese aquí en Producciones de Manoliva es que se perdió la llamada telefónica suya pero lo voy a hacer por aquí mismo sí, sí, aquí mismo yo lo voy a llamar después de los anuncios por aquí mismo ok 93 84 producciones deportivas pinza y corre Deporte Rivera presentes en el deporte nicaragüense estamos en Managua China, Andegas, León, Esteli y Río Blanco todo en materiales deportivos placas de reconocimiento trofeos artículos de caza y pesca le confeccionamos el uniforme de su preferencia iglesia y enfermario dos cuadras al lago 75 barras arriba 22 50 56 53 Deporte Rivera presente en el deporte nicaragüense ¿te gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayor o profesional? ¿te gusta el béisbol femenino, el béisbol masculino? anúnciense aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre en Radio 800 la gigante de Teatllámanos al 22 55 27 66 o bien a nuestro celular 83 93 84 21 Producciones Deportivas Pisa y Corre Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800 entrevistas comentarios noticias todo acerca del fútbol béisbol y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre en Radio 800 la gigante de Teatllámanos con cobertura nacional todos los domingos a partir de las 7 de la mañana Veremos en cabina 22 504 800 22 504 801 88 10 41 14 Sinal Internacional 800 AM Bien, bien, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, 8 de la mañana en punto, vamos, 7 de la mañana con 59 minutos, tengo yo, y mire, lo va para atrás, entonces 7 con 59, 7 con 58. Saludos pues para Rigo Mena, este es el sobrino de Rigoberto Mena, allá todos en cabina, me dice, saludos, gracias a Dios, así que Dios me lo bendiga, me dice Rigo Mena desde la capital del sol, Miami, Miami, dicen los cubanos, Miami, ya se escucha mal Miami, desde Miami, saludos pues para Rigo Roberto Mena, amén y amén, nos dice, así que bueno, vamos a retomar el tema con el hermano Luis Morales, porque es muy importante, para mí es muy importante, es muy importante, y por supuesto que eso para mí es demasiado importantísimo, por eso voy a recatarlo por aquí al hermano Luis, para ver si nos atiendan, y por aquí termine pues la oración, vamos a recatar, pues ahí tenemos ya la llamada telefónica, vamos a recatar la llamada con el hermano Luis Morales, para que, adelante hermano Luis, disculpe lo importuno, pero vamos a terminar pues por aquí la llamada telefónica, para que usted nos termine de sacar, porque imagínese, yo estaba por allá, fuera de la atmósfera, me llegó al infinito, y no sé qué más hay más allá, pero no podía bajarme, pero hermano Luis, adelante, siempre le escucho con la palabra de bendición. Gracias, gracias, señor González, gracias amigos, mis disculpas, me dio la llamada, pero ya estábamos terminando la oración, estamos dándole gracias a Dios ya por todas las cosas que nos ha regalado, por todas las cosas bellas que Dios nos ha dado. Amigos y hermanos, solo decirles en esta presión, se me abrió su mañana, que, separados de Dios, nada podemos hacer, acerquemos a Dios, apeguemos a Dios, busquemos a Dios, acerquemos a Dios, y Él se acercará a nosotros. Recuerda, hombre y mujer, que en el momento más difícil, cuando cree que está solo, es cuando más cerca a Dios, está de ti. Dios solo quiere que nos humillemos, que nos acerquemos, que nos acordemos de Él, y Él siempre nos ayudará, Él siempre nos guardará. Amigos y hermanos, siempre levantemos nuestras fiestas en alto, y vamos hacia adelante con fe, con confianza, con entusiasmo, que Dios nos guía con su poder, y que la sangre de Cristo cubra en Nicaragua, que la sangre de Cristo nos cura a cada uno de nosotros, y nos proteja de todo mal. Que la sangre de Cristo nos guíe a todos los nicaragüenses, a salir siempre adelante, con fe, con amor, y con confianza. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja. Bendiciones, amigos y hermanos, bendiciones, licenciados. Adelante con un programa. Muchas gracias, hermano Luis. Gracias siempre por atendernos muy amablemente. Muchas gracias, hermano Luis. Igual un abrazo a la distancia, y que Dios también me los proteja, me los bendiga, tanto a ustedes, hermanos, como a su estimada y querida familia. Igual, las bendiciones son para todos nosotros, los de esta radio, igual para todos mis hermanos, todos los que están cerca de mí, todos los que están cerca de mi familia, a todos los que están escuchando este programa deportivo, en especial a todos los nicaragüenses, que Dios nos bañe con su gloria. Así como la gloria se está bañando, me dice Charly Maltés, la gloria, pero no, hombre, no es otra la gloria, sino la gloria dice que, según el tema que nos estábamos comentando, es que dice que en una universidad de los Estados Unidos, acerca del tema de la lectura, dice que hay un niño que tiene ocho años, y ya va para la universidad. Sí, eso también es cotidia. Sí, dice que va para la universidad de Stanford, en los Estados Unidos, y me dice, acuérdate que es un niño, es un genio, es algo especial. Efectivamente, eso es lo que estábamos hablando. Entonces, eso es lo que verdaderamente hace que el ser humano pueda progresar con prontitud, con una velocidad más ágil que la luz. ¿Cómo un ser humano puede proyectarse a través de la lectura? Claro que sí, es que la lectura definitivamente culturiza, la lectura es educativa, la lectura es educación. Por eso, los pueblos que estamos sometidos a veces no avanzamos, nada más cuando nos tienen divididos. Entonces, la lectura creo que es la más importante, y si leemos la Biblia, mucho mejor, porque ahí está el pan de la sabiduría. Pero bueno, vamos a comentar un poquito rápidamente, entonces, acerca del standing de los Juegos Centroamericanos en el tema del béisbol, porque hay algunos que están invictos, otros que ya están pasando un poquito mal, y por supuesto que, Néstor, la situación está como bastante difícil para algunos países, pero otros ya están avanzando. Claro, porque por lo menos ya Colombia que tiene 2 y 0, México tiene 2 y 0 a la inversa. Venezuela tiene 0 y 1, Puerto Rico tiene 1 y 0, también tenemos que, 2 y 0 tiene República Dominicana, Panamá tiene 2 y 0, Nicaragua tiene 1 y 0, y vemos que para Nicaragua ya se le hizo un poco difícil la situación. Está obligado a ganar Nicaragua el día. Es que ahí, si usted ve, sacando ahí verdaderamente a qué países... 2 y 0 y Dominicana con 2 y 0, son los últimos dos equipos. Los que están invictos. Ah, es correcto, esos son los que están invictos, y Colombia, porque está con... ¿Y a quién les podemos ganar? Nosotros. Ya viene lo más difícil, porque después venimos por México ahorita, Sí. Después, bueno, vamos a ver ya, a ver quiénes son los países que, con quién es Nicaragua, no respondería en ese sentido, pues, ¿por qué? Porque la programación para hoy, hoy es 22 de julio. Hoy es 22 de julio. Hoy es 22 de julio, a ver, 22 de julio, entonces, hoy, a primera hora, México juega como equipo local, a las 9 de la mañana, a la hora de Nicaragua, a la hora de Nicaragua, frente a nuestro país. A las 2 de la tarde, juega Venezuela contra la República, Dominicana. Este es un plato deportivo excelente. Y más excelente está el juego de fondo, a las 7 de la noche, cuando se enfrente, Manuelito González Correa, y para Félix, el gato, Rivera, allá en Puerto Rico. hoy juega Puerto Rico, ante Cuba. Tremendo partido de cierre, ese partido no lo mejor. El cierre de hoy es un tremendo partido, hoy Puerto Rico, frente a Cuba, y también el de semifondo, podríamos decir Venezuela, frente a Dominicana. Ah, Venezuela, Venezuela tiene una derrota, y la República Dominicana, tiene dos victorias. Nicaragua tiene una derrota, y México tiene dos, así que duelo de perdedores, pues México y Nicaragua. Pero yo creo que aquí Nicaragua está obligado a buscar la victoria, porque ya una derrota para Nicaragua lo pone ya en las cuartas flojas. No, es que por eso le preguntaba, ¿a quién le podemos ganar? Solo a México. Solo a México, estaría al alcance ahí, porque después, ¿quién viene después de México? Después de México, nos enfrentamos el día de mañana, a las nueve de la mañana también, a Venezuela. Ah, Venezuela. Ya los chamos, los chamos, los chamos, ya tuvieron su primera derrota, frente a Puerto Rico. Sí. ¿Ve? Y mañana también, hay un plato importantísimo, eso es las dos de la tarde, que no debemos de perdernos, como lo es Dominicana, frente a Puerto Rico. Yo creo que cerramos, creo que cerramos con Cuba, con Puerto Rico. Nosotros cerramos contra Puerto Rico, el día 28 de julio, el día, creo que sí, cerramos el día, perdón, oye, sí, cerramos contra Puerto Rico. ¿Verdad? Sí, sí, bueno, Nicaragua, porque después de venir de Parterco, ya con tu mejor carta, en el montículo, yo creo que la esperanza era ver a, a Whitton, sacar la primera victoria, pero lamentablemente, aunque todavía podría pichar, digamos que eso, yo, a ver, hoy tiene ya dos días de descanso, hoy día de descanso, podría pichar el martes, el martes nos enfrentamos, que sería el día 25, 22, 23, 25, el 25, o el 26, y Nicaragua frente a Panamá, que no es mucho, pues, no es mucho, creo que Panamá podría estar al alcance también de Nicaragua. Sí, y el día, hoy es 22, 25, que es el miércoles, Nicaragua se estaría enfrentando ante la República Dominicana, que ahí podría ser, podría utilizarse a Whitton López. Sí, porque hoy tiene el designado a Gustavo Martínez. A Gustavo Martínez, y Gustavo Martínez le podría enfrentarse a Panamá, que ya lo tuvo aquí, ya le ganó a Gustavo Martínez, el juego centroamericano, ¿verdad? Aquí le ganó a Gustavo Martínez, así que podría ser esa rotación. Y el partido más difícil que tiene Nicaragua, que es el 25, el 27, frente a Cuba, ¿verdad? Y es a primera hora, a las 9 de la mañana, así que, creo yo que ahí es muy difícil, creo yo que podríamos obtener, un par de victorias, un par de victorias, México y Panamá. Estaba previendo que a ver si se pudiera, quedarnos en los primeros cuatro lugares, pero difícil. Clasifican dos, nada más para alguien que le entiendan a Perú, solamente dos. Tengo unos saluditos, pues vamos a enviar unos saluditos aquí, atendidos, vamos a dar unos saluditos. Bueno, muchas gracias por la entrevista, aquí estamos en Ecuador, con el compañero de Nicaragua, que van a ir a hacer la cobertura de este torneo, y al mismo tiempo agradeciéndole, enviándoles saludos, a uno de mis instructores, que está en Nicaragua, el señor Leónel Caína, quien estuvo un mes aquí en Ecuador, brindando su conocimiento, la asociación de árbitros de Ecuador, le envía unos grandes abrazos y saludos, por toda la enseñanza que nos dejó acá. Para todos los pueblos de Nicaragua, mi agradecimiento, en nombre de nuestro país, Ecuador, gracias por esa enseñanza. Qué bien, pues, entonces ahí tenemos unos saluditos, verdad, nuestras experiencias, también en esos países, cuando andamos viajando, y qué bien nos encontramos con él, sabía que Carina estaba viajando por allá, dando charlas, dando charlas sobre arbitraje, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, Nicaragua santa el terreno el día de hoy, con el mismo line-off, que enfrentó al equipo de Colombia, y Nicaragua santa con Orlando Valles, como primer bate, y central fielder, Darrell Campbell, bateador designado, en segundo bate, Ophirio Castro, en tercera base, como tercer bate, cuarto bate, Hilton Calderón, en el refilter, quinto bate, William Vázquez, en segunda base, como sexto, Iván Hernández, en segunda base, como séptimo, Javier Robles, en el refilter, como octavo, Janior Montes, como en la receptoría, como noveno bate, tenemos a Benjamín Alegría, y Seol Estó, y le hará frente al equipo de México, Gustavo Martínez, quien ya decía, el licenciado, que le hizo frente aquí, hizo buen trabajo en los Juegos Centroamericanos, y esperemos que, esa es la esperanza de Nicaragua, pues, Gustavo Martínez, que saque la victoria el día de hoy. Efectivamente, así es que vamos a esperar, pues, a ver qué pasa, pues, con nuestra selección, hoy, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ante México, que tiene dos derrotas. Sí, porque esa es una de las esperanzas que tiene. Una de las esperanzas que tiene. Bueno, ya estamos en comunicación con nuestro colaborador principal y corresponsal, allá, desde la capital del Sol, Miami, y hemos destinado, pues, un tema muy importante, porque esta semana se realizó el Juego de las Estrellas, y estábamos conversando con Alfred Álvarez, nuestro corresponsal, allá en Miami, que viene después del Juego de las Estrellas. Hay jugadores, hay peloteros de distintos equipos, como Manny Machado, que ya cambió de equipo, se fue a mi equipo favorito, como era la Estrellas de los Ángeles, y, ¿qué va a pasar con las posiciones de los equipos? Hay movimiento, y eso, en el starting, tanto en la Liga Americana, como en la Liga Nacional, y se mueven algunos equipos, pero, no me deja de sorprender, también, cómo está actuando el equipo de los Bravos de Atlanta, que a pesar de que está por ahí, pues, ocupando la primera posición, en una de las divisiones, también los Yankees de Nueva York, ya han dado, creo que lo sacaron del roster, a Germán, Alfred Álvarez, pero mejor, usted explíquene, a la amplia audiencia, de nuestro programa deportivo, Pisa y Corre, cómo está esta situación, de nuestro tema, para hoy, sobre las grandes ligas. Bienvenido, Alfred, para su programa deportivo, Pisa y Corre, de Managua, Nicaragua. A usted, don Alfredo, y a todos los radioescuchas, de Nicaragua, ese país, que tengo un lugar tan especial, en mi corazón, pues, sí, el juego de las estrellas, termina, y nos da un buen sabor de boca, un buen juego de estrellas, bien, súper entretenido, demostró, el béisbol, que se está viviendo hoy en día, un béisbol de monrones, también un béisbol de ponches, y ahora, como usted dice, comienza, una de las fechas, interesantísimas, donde la vida de muchos equipos cambia, algunos pasan a ser vendedores, otros, a ser compradores, y se habla de muchísimos nombres, a usted preguntar, ¿no?, alguno de los cambios, bueno, ahora mismo, si los venden Nueva York, por fin deciden, no mover, a Jacob de Gron, o a Noah, a Cinder, que a pesar de que, sabemos que, el teléfono no le para, de sonar, a la oficina de los Mets, sobre de Gron y Cinder, que daría un lanzador, que para mí, pasaría a encabezar, los mejores que están disponibles a cambio, y ese es Chris Archer, del Del Rey de Tampa, un lanzador, con tremendo talento, un lanzador joven, que solamente tiene 29 años, que además de eso, el contrato, de la manera en la que lo tiene estructurado, tiene opciones para el club, en el 2019, 2020, por lo tanto, el equipo que lo adquiriese, tuviera el control sobre él, durante dos temporadas, más, y solamente, cobrando 9 millones, en una, 7.5 en una, y 9 en la otra, o sea, lo cual no es, una cantidad alta de dinero, dado, teniendo en cuenta, los contratazos que hay hoy en día, otro que se está hablando, en los campos, ahora súper calientes, otro jugador de los Orioles, es Zach Britton, el cerrador, en este surdo, los Cubs, interesadísimos en él, los Boston Red Sox, y los Yankees de Nueva York, esos tres seguimos peleándose, por ese cerrador, también, se está hablando muchísimo, del cambio que puede darse, entre los mellizos de Minnesota, y los medias rojas de Boston, ya que los medias rojas de Boston, por la lesión, de Don Tis Pedro, y a la segunda base, que probablemente, esa inflamación de la rodilla izquierda, donde está fuera, el resto de la temporada, pues se está hablando, de un cambio, en el que tiene los medias rojas, que eran, por el atrás de los servicios, de Brian Dossier, en esta segunda base, de los mellizos, que tiene muchísimo poder, también queda, por ver, este equipo para, Mike Dacas, un parteador de fuerza, Boston, ha estado en las conversaciones, también, hasta los Yankees, han estado sometidos, por ahí un poco, otro jugador, que si ya parece, no va a estar disponible, y se habló aquí, en el programa suyo, de Pisa y Corre, una vez que hicimos un contacto, como el de hoy, fue el cubano, José Abreu, parece que los medias blancas, recordaban, Bob Diggins, que los medias blancas, se están inclinando, al no hacer, ningún tipo de negocio, con José Abreu, lo cual yo veo, y entiendo, puesto que José Abreu, ha sido la cara, de esta franquicia, en las últimas temporadas, es un jugador, que le gustaría, seguir con los medias blancas, lo ha dicho, en múltiples ocasiones, también un lanzador, que está en la boca, de muchos, es Clayton Richard, de los padres de San, de San Diego, los padres, que se ve, que es un equipo, que está dispuesto, a mover, a su belleza, un equipo, que tiene una de las mejores, grandes jóvenes del béisbol, lo acaban de cambiar, a los sitios, de Cleveland, por el prospecto, de los sitios, del receptor, Francisco Manía, que tiene muchísimo poder, y esos son algunos, de los cambios, que se están moviendo, en lo que es, el béisbol, de las grandes lías, me alegro, que su equipo, sea lo tollo, no sabía eso, ¿verdad? Bueno, siempre estamos identificados, con un equipo, y por supuesto, que a pesar, de, que ya el titán, Adrián González, con quien, teníamos una bonita amistad, por años, por años, ¿verdad? Ah, no sabe nada, ¿verdad? Sí, efectivamente, y este, imagínese, que cuando, yo tuve una cita, acá, en la embajada americana, me preguntó, el cónsul, que quien era, mi jugador favorito, para la, de la grande liga, y yo le dije, por supuesto, que, el pariente, Adrián González, y entonces, yo le dije al cónsul, y el suyo, ¿cuál es? Me dijo, Sherlock Colbert, ah bueno, entonces me dice, bueno, felicitaciones, usted tiene visa americana, eso fue todo, oye, que algo parecido, le pasó a, a su suegro, es igual que usted, un periodista, y ha sido, oye, pero, pero, pero su suegro, no se identifica, con Adrián González, o también, no, pero, pero en este caso, fue, cuando ya ha desaparecido, por la leyenda, Joe Di Maio, y para él, es una personalidad, muy conocida, en Cuba, él es, ha sido la voz, del equipo de Matarza, que es la provincia, desde donde yo nací, mi esposa nació, él ha sido la voz, de ese equipo, por 45 años, ha participado, en cuatro Juegos Olímpicos, o sea, es una persona, súper conocida, es la voz, del equipo de Cuba, cuando sale, a eventos internacionales, es quien lo narra, para la radio, y todo, y pues, voy a pedir pizza, para venir aquí, a conocer a nuestro niño, ¿no?, que es a su nieto, y el consul, le hace la pregunta, bueno, cuando está viendo los papeles, le dice, que usted, o usted está vinculado, a la pregunta, bueno, ¿quién es su jugador preferido? Y entonces, él le dice, bueno, Joe Di Maio, y entonces, la persona, que lo estaba interesando, el consul, muy bueno, le dice, bueno, él es el de mi padre, también, así que aquí, ¿quién lo avisa? Quizás, o sea, el Facebook, abre puertas, ¿no? Efectivamente, sí, eso nos hace ver, y nos abre puertas, ¿verdad?, de manera bien honesta, y por supuesto, que nos identifica, con tantas personalidades, en el mundo, como usted, como otras personas, tanta gente, ¿verdad?, que a través, de la crónica deportiva, y por supuesto, que esto nos abre, grandes expectativas, sobre todo, pues a nosotros, que andamos en este mundillo, porque yo le digo, que este mundillo, este mundillo, el mundo del deporte, para mí, pues no es que sea una barriada, pero sí es una tremenda, un tremendo local, donde uno disfruta, comparte, y hay tantos datos históricos, que verdaderamente hacen, que uno se, se culturice, ¿no?, en eso, porque a veces hay datos interesantísimos, que uno, verdaderamente, están más allá, y que ustedes, por ejemplo, el señor Camargo, creo que es también otro, que publica por ahí, ¿verdad?, que me identificó, hace poco, esta semana, que escribe algo, ahí en el blog, de la pelota cubana, algo así que tienen, ¿verdad?, y él quiere venir a Nicaragua, y me dice, yo quiero conocerlo también, me dice, hace poco. Sí, yo creo que usted está hablando, de Jordano Carmona, y yo de Espilla, muy buenos amigos míos. Efectivamente, sí, de Carmona, efectivamente. tiene una muy bonita opinión suya, y de hecho, de hecho, les tengo una buena noticia, casualmente, a través de ello, pues, estoy sometiendo mi aplicación, para poder ir a cubrir, el evento de ese mundial femenino, de béisbol, en el que, y de usted, Dios me diga, que quizás pueda estar ahí, y pues, vamos a conocernos, y a estar ahí juntos, cubriendo el evento, ¿qué le parece esa noticia? Claro que sí, en eso estábamos ya, haciendo maleta, y preparándonos psicológicamente, porque queremos ir, pues, darle cobertura, aunque no está Nicaragua, pero sí está Cuba, está Dominicana, Puerto Rico, México, y todos esos países, que nos traerían buenas noticias, y sobre todo, expectativas, porque Nicaragua, recientemente, se acaba de iniciar un campeonato nacional femenino de béisbol, ¿verdad? Ahí, impulsado por su servidor, que en principio me dijeran que yo era loco, y yo creo que sí, pues yo estoy loco, pues yo estoy loco por el peor, quizás en un momento determinado de la vida, todos los genios, todos los que han hecho algo importante, en un momento determinado, los han llamado loco, así que no se sientan mal, no, no, yo me siento, me siento súper bien, ¿verdad? Que me sigan diciendo así, porque, porque verdaderamente la locura está produciendo algo. Está creciendo, está creciendo el peor femenino, lo cual es espectacular, ¿no? Sí. Ese momento en la historia, ¿no? En el que aquí, en los Estados Unidos, se fueron a la guerra, muchísimos de los jugadores, la mayoría de los jugadores entre ellas, y pues las grandes lías, evidentemente bajó la calidad tremendamente, la audiencia, todo, y pues se creó aquella famosa liga de béisbol, de mujeres muy bien representadas, en esa película de Hollywood, ¿no? Donde trabajan ciertas personalidades conocidas, como Madonna y eso, es una película que se llama, bueno, tiene varios nombres, no sé cómo sería en español, sería como que no se llora en el béisbol, algunas de esas, otras se llaman la liga de ellas mismas, si lo traducimos literalmente, de inglés, es de Leo Perón, y esa película le enseña muy bien, un momento increíble, que se vivió en la historia, y que ahora, está resurgiendo, está resurgiendo el béisbol femenino, y bueno, gustosamente, si Dios quiera, y estar en Montello, cubriendo ese evento. Claro que sí, efectivamente, Alfred, positivo todo, porque nosotros, pues, a pesar de no tener tantos recursos, pero bueno, vamos a, primero Dios, pues, nos va a proveer todo, para que estemos por allá, y encontrándonos, con todos los muchachos, ¿verdad?, y con todas nuestras buenas amistades, estar ahí, tengo invitación, para estar en una inauguración, también a mi par, con la gente de la liga NINCA. Le cuento que el anotador, de esa liga, es como si fuera un familiar, para mí, de hecho lo tuve, y de invitado, en uno de mis podcasts, y los entrevistas, así que el día que usted esté ahí, ahí estaré con usted. Efectivamente, sí, ahí estábamos, también, ¿verdad?, con nuestro, con el cuoternáneo, como lo es el señor Lester Avilés, ¿verdad?, con quien tenemos también, una linda y bonita amistad, y por supuesto que, con tanta gente NINCA, la gente de Venezuela, la gente de Cuba, la gente, bueno, de todos los equipos, pues, que están ahí, que en su mayoría, fue una tremenda liga, esa, don Alfredo, una tremenda liga, la salida liga, déjame contarle, que hay buenos jugadores, que en todas las grandes liga, no estamos hablando, de una liga, de cerveceros, no, es una liga muy buena, hay tremendísimo nivel, y muy buenos jugadores, pasos, pero hay jugadores, que están incluso, actualmente, jugando, profesionales, en liga de verano, en México, juegan en esa liga, increíble. Además de aquellos prospectos, que están buscando, para obtener alguna firma, también, pues, entonces, esa es una vitrina, también en esa liga, en Icaí, que bien, que bien, entonces, vamos a estar por ahí, primeramente, Dios le, Alfredo, para podernos encontrar, y ver si hacemos alguna transmisión, vamos a hablar aquí, para ver, nosotros nos invitamos, aquí a la casa, con elito, ya usted sabe, vaya preparando, la vinguela, y toda la cuestión, por ahí, pues, pero bueno, vamos a ver, ah bueno, pero ustedes no están en Mangú, como los dominicanos, también, tienen su tono, no, nosotros le llamamos, de una manera parecida, Fufu de Plata, aquí, más el platanito, el novito, se le echa un poquito, de crema de eso, y eso que sí, exactamente, y ya lo revolcamos, como ese, con un poquito, de almeja, o frijoles, aquí, cocido, y mire que sabroso, ya tenemos para, usted sabe, que un cubano, no puede vivir en arroz, frío, de negros, y que no puede, que bueno, Alfredo, entonces, la situación está, que bien, exactamente, exactamente, adelante, a ver, el este de la liga americana, que puede, vamos a ver la tarde, vamos a ver que nos puede, para, no, para lo que quede, temporada, el este de la liga americana, aquí creo que la pelea, por supuesto, es más que sabido, va a ser entre Boston, y ya, y ojo, con Alfredo, el último juego, de los, la última serie de la temporada, para ambos equipos, que es, enfrentándose uno frente al otro, en el FF, y a mí me parece, lo estoy diciendo aquí, que va a ser tan apretada, la pelea entre Boston, y aquí, que en esa última serie, de tres juegos, en el FF se va a decidir, el primer lugar, y es que la situación es la siguiente, nadie que quiere terminar, en el segundo lugar, porque en el nuevo formato, que tenemos de, de, de comodín, un equipo, que pueda, lo cual ganar, si hay un juego, tenga que enfrentarse a otro, que ganó 80, y un juego lo gana cualquiera, además de que, en ese juego, tendrían que usar, a tu mejor lanzador, y la siguiente serie, desde, si avanzaras, es de cinco ganar tres, en la que ya no podrías, empezar, con tu base, por lo tanto, ninguno quiere terminar, en ese segundo lugar, y me parece, que es la pelea, más interesante, mientras que, en la central, de la americana, es todo lo contrario, aquí, los sitios del Cleveland, están sacando, 13 juegos y medio, de ventaja, al segundo lugar, que es los países de Minnesota, los sitios con un récord, que no es para nada, exorbitante, 54 ganado, 43 perdidos, si lo compara, con Boston, que tiene 69, de los que hay, que tiene 63 victorias, los Santos, tienen 66, sin embargo, esta es la liga, probablemente, probablemente, no es la división, más fácil, del béisbol, y los sitios, la están paseando, aquí los sitios, sin ningún problema, deben terminar de primero, mientras que, en el oeste, de la liga americana, los astros de Houston, dominando, sobre los marineros, de Seattle, que en un momento, determinado, dieron una pelea tremenda, pero Houston, ya se empieza, como el que hace pararte, pero no, a pesar de que Seattle, debe ser, para mí, ese equipo, que va a pelear, con el que termine, segundo, entre pocos, y la liga americana, de cierto modo, en el apartado de béisbol, por lugar, se ve bastante definida, con estos cuatro equipos, que les mencioné, ahora, la liga nacional, todo lo contrario, la liga nacional, es espectacular, la liga nacional, estaba para chuparse los dedos, en cuanto a lo que es, la pelea, que hay entre los equipos, el este, de la liga nacional, dominado ahora mismo, en primer lugar, por Philadelphia, pero los bravos de Atlanta, usted lo mencionaba, un equipo que, ha sido la sorpresa, del campeonato, a solamente, medio juego, de los miles de Philadelphia, quien iba a creer, que este equipo, de los bravos, empezó muy bien, mucho deseo, porque en momentos, se desinfla, pues nada de desinflar, se parece que cada vez, cogen más aire, y un 53 y 42, teniendo en cuenta, la nómina, que tiene este equipo, que una página, como FineGraph, que es la página, que se dedica, a dar las predicciones, basadas, en miles de cálculos, matemáticos, de cómo van a terminar, los equipos, los Bava, y una tendida, en último lugar, de ese grupo, incluso, cuando vamos a los Marlins, y sin embargo, los bravos, con 53 y 42, aquí los nacionales, de Washington, que han tenido, han sido una decepción, hasta ahora, 48, 49, pero están a 6 y medio, en primer lugar, todavía tienen una posibilidad, y todavía yo creo, que los nacionales, pueden levantar, en lo que queda de temporada, tienen un muy buen fichero, en la liga central, los cachorros de Chicago, en primer lugar, pero perseguidos de cerca, por los cerveceros, en Milwaukee, a 2 y medio, Milwaukee se mantuvo, en primer lugar, muchísimo tiempo, los Cubs, ahora, empiezan a tomar, de nuevo, sus posiciones, empiezan como que, allá, vamos a decir, que su calidad, se empieza a imponer, en esa liga, pero ojo, la, la, la gerencia general, de los cerveceros, está en casa, cada vez que vemos, un jugador, y los equipos interesados, ahí están los cerveceros, o sea, antes del 31 de julio, este equipo de los cerveceros, puede, dar una sorpresa, y llevarse, a algunos de los jugadores, más calientes, que puedan estar, en esta fecha de cambio, los cardenales, ya un poco más lejos, a 7, juegos y medio, despidieron a su manager, una movida, que yo no entendí, realmente, porque Mike Martín, muy buen manager, el canal, sería mundial con ellos, sin embargo, a veces, decía, Casey Stenger, ese genio, de manager, que a veces preferir, lo que votaron, como que a 25, y realmente, los cardenales, no lo han hecho, muchos jugadores, los cardenales, no lo han hecho bien, tenemos un Marcelo Zuna, que no está rindiendo mucho, un Tommy Frank, que no está teniendo, el año que se esperaba, y tienen ciertas posiciones, en las que tienen, también sus jugadores, pero bueno, no descartamos, que los cardenales, puedan tener, una mejoría, mientras que, ahora vamos a lo que es, para mí, la división, más caliente, del baseball, pero sin discusión, es el oeste, de la nacional, donde los Dodgers, están ahora, en primer lugar, y bueno, han recibido los servicios, de nada más y nada menos, que el Manny Machado, con 54 ganado, 44 perdidos, los Rockies de Colorado, que sin hacer jubia, para nada, se han puesto, en segundo, a solo un juego, de los Dodgers, Arizona, después, a un juego y medio, y los Pirates, de San Francisco, que empezaron muy mal, sin embargo, están a cuatro, o sea, estos cuatro equipos, se están, van a despedazar, en lo que queda, de por ahí, entre ellos, para terminar, de primero, porque están, en la misma situación, que está la línea, nadie quiere terminar, segundo, pero son cuatro equipos, con muy buen potencial, Arizona, incluso, sus dos mejores lanzadores, que son Roby Ray, y Zach Ray, que no han tenido, buena temporada, incluso Roby Ray, lesionado, quiere decir, que si Ray, tiene una mejoría, en lo que resta, ahora, esta segunda mitad, y Roby Ray, que ya regresa, de la lista, los pone en pelea, entonces, ¿qué va a pasar? Doyer, Colorado, Arizona, San Francisco, todo en una pelea tremenda, no sé, ¿qué le parece a usted, Don Alfredo? Lo más importante, para mí, en ese nudo, es que los Dodgers, de Los Ángeles, están comentando, esa división, y más ahora, con la llegada, de Manny Machado, creo yo, que se podría sostener, efectivamente, ganar todavía, aún más juegos, y alejarse, en su división, ahora, ojo, Don Alfredo, todo indica, que este cambio, de Manny Machado, es más una renta, que una firma, bueno, claro, es así también, que se está moviendo, este negocio, ya lo hemos visto, con algunas negociaciones, y las pretensiones, que tienen económicamente, algunos otros equipos, o bien, desembolsarse, algún dinero, para no enfrentarse, quizás, a otros peloteros, que podrían estar, más adelante, en contra de ellos, exacto, sí, todo parece indicar, que esta movida, de los hoyes, con Machado, que por cierto, fue un negociazo, para los hoyes, le salió, demasiado barato, Machado, sí es verdad, que entregaron, a su mejor cuarto prospecto, que era el cubano, Junier Díaz, que le dicen, Yuppie, y sí, es verdad, muy buen prospecto, pero realmente, estamos hablando, de Manny Machado, los otros prospectos, que dieron, no estaban, entre los 20 primeros, increíblemente, como se llevaron a Machado, por este precio, esto implica, esto parece, que es una movida, similar, yo veo esto, con una movida, muy similar, a la que hicieron, los Cubs y los Yankees, cuando en el año, 2016, los Cubs, le entregan, a los Yankees, a Gleyber Torres, su prospecto, número uno, que bueno, en este caso, hay un poco de diferencia, entregaron, su prospecto, número uno, y era el mejor, del béisbol, en ese momento, por Adol de Chapman, necesitaba un golpe, un cerrador, y bueno, lograron su destino, ganaron la serie mundial, y luego Chapman, se quedó libre, y firmó, otra vez con los Yankees, en este caso, Machado, esto es solo un préstamo, y la temporada que viene, Machado, estaría buscando un equipo, efectivamente, claro que sí, Alfred, bueno, hemos ampliado, pues, con todo este tema, que es importante, digamos, para alguno de los equipos, mantenerse, sostenerse, y en sus divisiones, pero los cambios, son importantes también, a pesar de lo que quieran lograr, solamente en esta temporada, y no así, sus pretensiones, para las próximas, donde quizás, algunos de los prospectos, que tengan en sus organizaciones, puedan salir adelante, y eso hace ver, digamos, que tantas, y todas las organizaciones, cuando se desprendan, de sus prospectos, los mejores que tienen, en sus organizaciones, creo que la búsqueda, de talento, aún sigue firme, y por supuesto, que lo importante es, ganar la serie, en su división, y estar, por ejemplo, ya, en cada una, de las subdivisiones, más adelante. sí, sí señor, sí señor, pues bueno, vamos a ver, tenemos que pagar, esta segunda, esta segunda mitad, que hasta ahora, la temporada, para mí, lo haciéndose, es un éxito, muy buenos equipos, equipos que no se contaban, fue en la pelea, realmente, excepto, vamos a decirlo, por yo, quizás, no hay ese equipo, que se ha descalabrado, a perder tanto juego, que ha quitado, el torneo, sino que ha sido, una lucha, bien apretada, en general, y todos los equipos, de cierto modo, han dado un colorido, porque hay equipos, que son sotaneros, pero que están en proceso, de reconstrucción, tienen unos proyectos, tan interesantes de ver, que uno se sienta, a ver esos partidos, también, porque está esperando, un momento, otro granco especial, de estos muchachos, por ejemplo, me refiero, por ejemplo, a los padres de San Diego, los Marlins de Miami, los Marlins, haciendo una actuación, aquí el equipo local, de donde ustedes, siempre lo llaman, una actuación increíble, o sea, comparado con el año pasado, los Marlins tienen, solamente dos victorias menos, que el año pasado, con todos esos nombres, como el tanto, Nozuna, Jevis, y todo, y ahora, todos esos jugadorazos, sin embargo, con este equipo, ya los muchachos, van a decir, que tienen dos ganados menos, más de que han hecho, un muy buen trabajo, y la gente criticaron, a morir, a Derek Jeter, sin embargo, hasta ahora, el proceso de reconstrucción, parece que funciona. Efectivamente, eso es lo que decimos, tienen el ímpetu, y sobre todo, la ansiedad, de proyectarse, ese futuro, y creo yo, que los jóvenes, siempre están dando algo que dar, bueno, Alfred, no sé si tienes algo más, que agregar, verdad, o bien, pues nosotros, realmente, agradecerte, por tu amplio reporte, y siempre tu, participación, para acá con nosotros, en tu programa, y nuestro programa deportivo, Pisa y Corre. No, como siempre, darle la gracia a usted, don Alfred, decirle que bueno, por aquí lo esperamos, yo, y la, y la, y los muchachos, que están ahí conmigo, en Radiografía Deportiva, Ángelo, Anderson, Leo, y además, otros amigos, que tenemos en común, como yo, estamos esperando aquí, en la capital del sol, bueno, Alfred, un abrazo, un saludo, claro que sí, ese abrazo efusivo, lo tenemos que dar, primero Dios, en los próximos días, en los próximos meses, que así será, Dios mediante. Seguro que sí, un abrazo, don Alfredo, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, siempre a Nicaragua. Gracias, bueno, y escuchamos entonces, a Alfred Álvarez, desde la capital del sol, Miami, con su amplio reporte, sobre el tema, de las grandes ligas, la MLB, que importante, verdad, un amplio reporte, sobre el detalle, de las grandes ligas, la posición de los equipos, y la pelea que viene al final, de los equipos, para enfrentarse, esa recta final, para los Yankees, y Boston, está difícil, está bastante difícil. Saludos, nos dice, bueno, Rigoberto Mena, bueno, saludos, Alfredo, desde Costa Rica, Cristóbal Cárcamo, claro que sí, este es el hijo de Cárcamo, de aquí, que hubo con los tantos, Jorge Ulises Urcullo, saludos hermanos Tocayo, Jorge Pineda, bendiciones, le manda Jorge Ulises Urcullo, a Jorge Pineda, hasta Nueva York, ocho de la mañana, con treinta y un minutos, vamos en el cambio, Pedro Nel, vamos en el cambio, este momento, cuando ya vamos a entrar, a la recta final, los últimos treinta minutos, del programa deportivo, Pisa y Corre, que se transmite aquí, en Radio 800, la gigante del dial, y es, la gran señal deportiva, en Nicaragua, ya regresamos. Weston, es la pelota indicada, para jugar béisbol, y softball, en Nicaragua, y Centroamérica, juegue con la pelota, juez, cómprela en el almacén deportivo, de su preferencia, puesto, la mejor opción, distribuida por Rodeo Sport, Deporte Rivera, presentes en el deporte nicaragüense, estamos en Managua, Chinandega, León, Estelí, y Río Blanco, todo en materiales deportivos, placas de reconocimiento, trofeos, artículos de casa, y pesca, desconfeccionamos, el uniforme de su preferencia, Iglesia, El Calvario, Tocuara, Alago, setenta y cinco horas arriba, 22, 50, 56, 53, Deporte Rivera, presente en el deporte nicaragüense. ¿Te gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayor o profesional? ¿Te gusta el sotbol femenino, el sotbol masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas, Pisa y Corre, en Radio 800, la gigante de diálogos, al 22, 55, 27, 66, o bien a nuestro celular, 83, 93, 84, 21, Producciones Deportivas, Pisa y Corre. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de siete a nueve de la mañana en Radio 800. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del sotbol, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio 800, la gigante de diálogos con cobertura nacional, todos los domingos a partir de las siete de la mañana. Siete de la mañana con 34 minutos, Néstor, ya vamos avanzando. Ya vamos avanzando en el tiempo. Así es. Estamos dando la recta al final del programa, pero antes queríamos decirles de que el trabajo de Erasmo Ramírez fue bueno, esta semana cuando salió y las dos entradas solo propinó tres ponches, no recibió bases por bolas, no concedió bases por bolas y no permitió ni imparables ni carreras. Yo creo que Erasmo viene buscando como ya una última apertura en la liga, en la triple A para buscar como conseguir y subir al equipo grande, porque yo creo que ya prácticamente a estas alturas estamos sin vivir en la liga. Sí, ahí lo tenemos. ¿No? ¿Blandino? Solamente el de padres y raíces nicaragüenses. Eso es todo. Pero después de los demás, se pensó que este año íbamos a tener por lo menos cinco en la liga. Fue difícil pues para el béisbol en este caso, para los jugadores de la liga. Ya tenemos a Juan Carlos Ramírez que está lesionado, Erasmo viene de la lesión, Chelor también está lesionado. Entonces ha sido difícil para los dicas en el béisbol de la liga estar este año como de planta en un equipo grande. Efectivamente. Ha dicho su manager que todavía no tiene proyecciones, sino que más o menos a mediados de agosto. más o menos por ahí. Una o dos aperturas más, por lo menos. A dos aperturas, sí, aunque no le fue tan bien en la última, cuando fue vaculeado por los lados de Cincinnati. Pero bueno, esperemos que el nicaragüense pueda subir, que ha mostrado que está bien, que ha superado la crisis, que ha superado la lesión, y que por supuesto va a estar ahí en eso de, de regreso hacia la grande liga. Qué bien, entonces por Erasmo, que está haciendo hasta lo imposible por estar por ahí, pero lamentablemente las lesiones han salido a las dos de día. Y la verdad es que los nicaragüense, no precisamente, alguien me decía, ¿por qué los nicaragüense se lesionan tanto? Pues no precisamente solo los nicaragüense, la mayor parte de los peloteros también están ahí. El equipo de los Yankees ha flackeado bastante en el área de bicheo, por cuestiones de lesiones también, por algunos picheres ahí, y de cabecera, ¿no? Así es. No precisamente solo los nicaragüense. Algunos han faltado ahí, verdaderamente, y que Erasmo Ramírez, que tenía buenas proyecciones para este año, pero tempranamente se lesionó. pero, claro, ningún pelotero quiere lesionarse, pero eso es parte también del trabajo, es parte del juego. Sí. Y ahí estamos. Que bueno, pues esperemos que pueda subir. Así es que a partir ya, a Nicaragua, a partir de las 8, de las 9 de la mañana, de las 9 de la mañana, ya está en la selección, ya va a estar calentando, ya va a estar listo, preparado. Ya va a estar en el mismo, más previo al partido. Así que, Gustavo Martínez, Gustavo Martínez frente a México, esperemos que pueda lograr el triunfo hoy. Y Eber Cabrera, pues les ha ido un poco bien en México, ahorita en la segunda temporada, del fútbol en México, y Eber Cabrera desde 5-4, se fue el viernes. Sí. De 5-4 y robó 3 bases, empujó, anotó 4 carreras. Ahora tiene, tiene 3 dobles, 8 carreras empujadas, tiene 5 bases y 8 ponches, tiene Eber Cabrera en el béisbol mexicano. Así es. Y ha apuntado bien por él, la verdad ha apuntado bien, así que, no así, de amado también, el otro muchacho, Elna Reyes, que también son los que, hombre, que rápido termina y inicia esa liga. Ah, sí. 456 ya verás. Sí. Creo que esto, está haciendo un buen trabajo, yo creo que está, está agarrando el ritmo para estar a ese nivel, pensar o creer, alguien me preguntaba, y creemos que este olero puede llegar, o subir nuevamente a la grande liga, para mí yo creo que es difícil. No, es difícil. Pero, pero para estar a ese nivel, pues creo que sí está, está buscando las condiciones, y establecerse en ese béisbol, y, clave está que, unos relitos de más montaje, y eso es parte de su trabajo, o no, eso es lo que trata de hacer, mantenerse ahí, y jugar en el béisbol afuera, en el béisbol profesional de afuera, creo que es mejor. Efectivamente, y hablando siempre sobre el béisbol, hoy, hoy podría terminar la liga de veteranos de Nindirí, el campeonato Jesús Guzmán, y, en el estadio Vallarta Reyes, el domingo pasado, los, el equipo de, eh, Sabana Grande, le ganó, eh, cinco carreras a tres, esto es lo que estábamos diciendo, estas familias son las grandes cerradistas, le ganaron, Sabana Grande le ganó a los Banegas, cinco a tres, aquí se apuntó la victoria, Clemente Ortiz, lanzando juego completo, y, el juego lo perdió, Gustavo González, así que perdió el pariente, Gustavo González, este partido terminó, pues, cinco carreras a tres, y, a segunda hora, el equipo de Sabana Grande, completó la barrida, ganándole seis carreras a, a ver, dos carreras a cero, dos carreras por cero, se apuntó la victoria, José Velázquez, lanzando también juego completo, y, este partido lo perdió, Marlon Vallecillo, Marlon Vallecillo, este Marlon Vallecillo, es del lado de, a ver, del lado de las agüitas, de Kipula, por ese lado, Marlon Vallecillo, estuvo practicando con los dantes, este muchacho, Marlon Vallecillo, así que, hoy, hoy, la serie está, a ver, dos, tres, dos está la serie, tres juegos ganados, para Sabana Grande, y dos, para Lomanega, es de siete ganar cuatro, es de siete ganar cuatro, o sea, si ya gana uno, Sabana Grande, se coronaría el campeón, de la liga de veteranos, allá, en Indirí, hombre, sería, eso es como indeciso, ¿verdad? si llegas, y gana, por ejemplo, empata la serie, eh, este, Lomanega, hoy, por ejemplo, ganan los dos, entonces, ya tendrías que parar el otro domingo, si gana uno, Sabana Grande, ya se coronaría campeón, pues, entonces, eh, Sabana Grande, sería bueno, haber un partidito, por ahí, pero, si llegas, y gana uno, Lomanega, tenés que esperar el otro, hay que esperar el otro partido, porque, el último decisivo sería, ah, si, el último decisivo sería, porque empatarían tres y tres, sería, correcto, si Barrio no Panega, ahí se empata la serie, tres, 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 así es que, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con esto de la liga, de Indirí, dice que va a estar ahí, Lucas Reyes, va a estar ahí, entregando trofeos, a ver si es cierto, pues, vamos a, que bien, vamos a comprobarlo, a ver si llega por ahí, este, y continúa, pues, la liga de softball, de las aguitas, cuando el domingo pasado, el domingo pasado, ahí en el campo de las entramadas, a primera hora, el equipo, de Esquipulas, le ganó diez carreras por cinco, a el equipo de Lomanega, ve, el equipo de Lomanega, que andan en béisbol, y andan en softball, y aquí se apuntó la victoria, Rafael Hernández, y la derrota fue para José Pérez, mientras tanto que, a segunda hora, el equipo de Lomanegas, completa la barriga, no, equipulas, completa la barriga, ganándole diez carreras por once, al equipo de Lomanega, aquí perdió José Pérez, aquí ganó José Pérez, y perdió Rafael Hernández, o sea, que se dividieron, pues, ahí dividieron, uno perdió, y el otro ganó, así es, y en el primer juego, el equipo de los Hernández, le ganaron once carreras por seis, al equipo de los Brothers, o los Brothers once, y otros seis, así que Óscar Aguirre perdió, y ganó Bayardo Hernández, a segunda hora, el equipo de los Brothers, completó la barrida ante los Hernández, seis carreras por cinco, ganando Rafael Guido, y partiendo este partido, Iván Rubén, Iván Robles, perdón, Iván Robles, así que la posición de los equipos, en esta liga de las agüitas, de softball de lanzamiento, Modify, que juegan con la pelota Weston, la pelota Weston S300, es la pelota indicada para jugar, softball de lanzamiento, modificado, diez y tres, diez y dos, tienen las enramadas, diez ganados dos partidos, siete y cinco, los Brothers, ocho y seis, tienen Lomanegas, en tercer lugar, en cuarto, están los Hernández, con ocho, con seis y ocho, seis ganados y ocho perdidos, en quinto lugar, están el equipo de Esquipula, que tienen cinco ganados, y nueve perdidos, a propósito de eso, estos son los resultados, y la posición de los equipos, mientras tanto, que me dice Freddy, Freddy Orozco, que se mantiene el líder de bateo, y a mí Carrasco, que la otra vez lo presentamos aquí, en una entrevista, con 636 de averaje, con siete dobles, tres triples, seis cuadrangulares, y diecisiete carreras impulsadas, en Picheo, ahí está, de líder, Emerson Montiel, de los Brothers, con 0.48 de efectividad, y Manuel Niño, de las enredadas, con cuatro ganados, y cero perdidos, en lo que va de esta campaña, de el soporte de lanzamiento, modificados de las aguitas, las aguitas, se viene, se viene el juego de las estrellas, dicen, pero, en el show, en el make-all, en el make-all femenino, en el make-all femenino, ya se preparan, estuvieron jugando, en León, en el pasado, en el futuro, podría, mi carajo, participar en esos eventos, internacionales, si se va fortaleciendo más, el beigol femenino, es un trabajo bien duro, es un trabajo bien fuerte, y creo yo que aquí hay material, claro, hay material, pero también hay, necesita bastante, sí, trabajo, es un trabajo bien fuerte, un trabajo bien duro, y sobre todo, dedicación, verdad, con los muchachos, que están en esto, de los partidos, y por supuesto, que, hay bastante, saludos para Henry Mayorga, me dicen, saludos para Henry Mayorga, para Alejandro José Cerna, a quien nos dice, Alejandro, saludos Alma, dice, me dice Alejandro José Cerna, saludos Alma de Tito 6, campeón de la liga ferretera, ganó la final, ganando cuatro, y perdiendo dos, Marlon Francisco Díaz, nuestro, amigo, y el cronista deportivo, allá en Chinandega, también, saludos mi estimado, Alfredo González, está en sintonía, a través de nuestro programa deportivo, Pisa y Corre, así que, que bien, pues entonces, por las muchachas del beigol femenino, que se están preparando para eso, y de sobremanecimiento, era este juego de las estrellas, verdad, en que hay muchachas de León, hay muchachas de, de dos equipos de León, que están en el beigol femenino, hay muchachas de aquí, de las reales de Managua, y por supuesto, que las diosas, y el equipo del Boer, las indias del Boer, que están también en Juana, porque de aquí a un año, verdad, ya se consolide esta liga, y por supuesto, que tengan apoyo, para ver si se clasifican, porque no es que van al mundial directo, no, claro, tiene un eliminatorio, un pronunciado puede ser, un clasificatorio, para, un torneo clasificatorio, para ir al mundial, el que vivó en República Dominicana, hace poco, correcto, para que ahí, este, después se diera lo del mundial, yo creo que sí, hay bastante material, pero como lo decía usted, hay que, hay que trabajar bastante, hay que trabajar bastante, con estas muchachas, tienen el empeño, tienen el deseo, de superarse en esto, y yo creo que bien, por el, por las muchachas, en el beigol femenino, yo creo que viene agarrando, poco a poco, viene agarrando auge, y esperemos pues, de que tengan, y les den las condiciones, para, para practicar, que es todo, yo creo que eso, es muy importante también, que la vez pasada, la vez pasada, hablábamos una vez, recuerda, y decía de que, uno de los invitantes, no tener donde, practicar ella, entonces, que pasa, hay que buscar entrenadores, de capacidades técnicas, de instalaciones, hay que buscar también, este, como se llama, hay que buscar también, este, buenos entrenadores, para esas elecciones, verdad, que no solamente, sean los que ahora, los promotores, pues estos muchachos, que andan haciendo el esfuerzo, con la muchacha, igual que Luis López, pues allá, que él puede también, aportar algo con su equipo, pero no toda la capacidad, o todo el costo, pero también, la federación, debe de ponerle su parte, al final, lo que va a representar es a Nicaragua, es correcto, y a la hora de estar allá, va a ser Nicaragua, la federación de Nicaragua, entonces, también hay que poner su granito de arena, para empezar a andar este proyecto, que, ya se decía, comenzó como una locura, pero, ahí va, ahí va poco a poco, y, y, es la realidad, pues, cuando comenzar con algo, tener un proyecto, para muchos, pues es una locura, a veces, cuando pensar y decir, mi proyecto es este, mi visión es esta, quiero hacer esto, pero, lo primero es que salta, alguien dice, estás loco, qué vas a hacer ahí, pero, ese es el deseo, y mientras, las personas no, no cumplen sus, sus metas, sus objetivos, pues, se sienten un poco incómodos, pues, cuando ya vas logrando, tus frutos, vas consiguiendo lo que querés, en la vida, pues, yo creo que, esa locura, pues, se viene tornando, en algo positivo. Efectivamente, y a propósito de Nicaragua, que se encuentra, allá en Panamá, en el torneo, serie latinoamericana, de la pequeña liga de Williams, por, saludos, pues, para ellos, allá en Panamá, que están participando, en este campeonato, latinoamericano, categoría mayor, 11 a 13 años, no cumplido, otra delegación, que fue esta semana, siempre los niños, viajando por tierra, verdad, arriesgándose, y, me estaban comentando, que se fueron, el día miércoles, durmieron en Costa Rica, y siguieron volando llantas, verdad, hasta llegar a Panamá, donde los chavalitos, más pequeños, pues, están, pues, allá, en esta serie latinoamericana, nada de liga, verdad, no es que una liga, se, 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 ganó el honor, como decíamos, como decimos, pues, verdad, no hubo competencia, el señor Ricardo Arana, asignó a un equipo, de Rivas, y es ese el que anda, fue un equipo de Rivas, así es que, no es ninguna liga, nada, solamente un equipo, le corrieron, hay un muchachito, imagínense que tres días antes, todavía, ahí andaban buscando, para, para el uniforme, pues, no sé, si al final lo consiguieron, creo que sí, pues, pero al final, los niños siempre vivían, con limitaciones, que no debería ser así, este tema de la Williams, es bastante delicado, verdad, no sé, escuché un poco molesto, al señor, que habló el próximo, el domingo pasado, sí, a Marroni, sí, no sé por qué, porque al final, pues, no podés esconder las cosas, la verdad, es que, tenés que hablar con claridad, tenés que decir las cosas, de que las cosas vayan, y menos a los muchachos, cuando se abriigan, pues, los padres de familia, yo de padres de familia, no abrigo a mis muchachos, porque se vayan así, ahora, ahorita, como están las comisiones de la carretera, a nivel internacional, es difícil, pero, no sé, por qué molestarse, entonces, sería en aras de ir mejorando, un poco la situación, dónde estoy haciendo mal, y tratar de mejorar esto, para, para no tener crítica, pues, no, Néstor, y dígame usted, de dónde uno aprende, de los errores, claro, de ahí tiene que aprender uno, pero, si nos ponemos a que, todos lo sabemos, todos podemos, no, no, no presentamos en su humildad, todos lo escondemos, entonces, y si nadie te critica, creemos de que estamos haciendo las cosas bien, y ahí está el error. O andamos buscando, como beneficiarnos, si en el béisbol, para que estemos, como general, el béisbol, uno pone, siempre uno pone, por lo general, el béisbol es, es de gastar, y de gastar, sí, correcto, vamos a ir al último cambio, pero en él, vamos a ir al último cambio, cuando regresemos, ya en la recta final, de nuestro programa deportivo, Pisa y Corre, el último cambio, cuando regresemos, ya en la recta final, y las últimas orientaciones, de el fútbol nacional, cuando regresemos. Deporte Rivera, presentes en el deporte nicaragüense, estamos en Managua, Chinandega, León, Estelí, y Río Blanco, todo en materiales deportivos, placas de reconocimiento, trofeos, artículos de caza, y pesca, le confeccionamos, el uniforme, de su preferencia, Iglesia, El Calvario, Tocuara, Alago, 75 horas arriba, 22, 50, 56, 53, Deporte Rivera, presente, en el deporte nicaragüense. Weston, 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 es la pelota indicada para jugar béisbol y softball en Niteragua y Centroamérica, juegue con la pelota Weston P2000ML, S200 y S300, Weston, distribuida por Rodeo Sport, Weston, Weston, es la pelota para jugar béisbol, distribuida para todo Nicaragua en Deportes Rivera, que están presenciales en el deporte nicaragüense. ¿Te gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayor o profesional? ¿Te gusta el softball femenino, el softball masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas Pisa y Corre, en Radio 800, la llegante de Tierra, llámonos al 22, 55, 27, 66, o bien a nuestro celular 83, 93, 84, 21. Producciones Deportivas Pisa y Corre. Escuche el programa deportivo Pisa y Corre todos los domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio 800. Entrevistas, comentarios, noticias, todo acerca del fútbol, béisbol y otras disciplinas deportivas. Pisa y Corre en Radio 800, la gigante de Tierra con cobertura nacional, todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. Bien, saludos para Chepe Nacho en la capital, para mí, de Nicaragua. Claro que sí, Chepe Nacho, efectivamente, la serie 3-1. Usted dijo que había que esperar hasta el otro domingo. Sí, tiene lógica. 3-1 debe estar la serie entre el equipo de Los Banegas y el equipo de Sabana Grande. Así que, 3-1 la serie. Gana uno hoy Sabana Grande, se acabó la gol. Pero tendría que rematar Sabana Grande. Yo creo, considero que a veces cuando le das chance al equipo que ya... Y Sabana Grande va dando a un pitcher que jugó en la primera división. ¿Usted se acuerda de Alfredo Celaya? Sí. Alfredo Celaya que jugó con el poder. Sí. Y jugó con los hermanos Rivas. Aquí el equipo de los hermanos Rivas, que era temible, donde salió Bismarck Guadamú. Bueno, cantidad de peloteros que anduvieron ahí con los tantos. ¿Verdad? Y bastante peloteros. Lionel, ya tenemos la pista. Ya la tenemos lista, bueno, así que... Tiene que rematar hoy Sabana Grande. Tiene que rematar Sabana Grande. No puede dejar vivir porque se lo... Si deja que le empate en la serie, pelida. Voy a llamar a Dietrich Barbosa. ¿Verdad? Vamos a pasar por aquí, Sabana. Sabes que el Inhude va a ir haciendo una... Está pidiendo a la muchacha. Yo recuerdo. Ah, ya están los muchachos del mayorazo. Así que... Bueno, aquellos que tengan talentos jóvenes para 2019-2020, me están solicitando... Hombre, este año me pidieron de una agencia internacional, ¿verdad? Yo que ando movilizándome y alrededor de los talentos me pidieron, ¿verdad? Un muchacho de talentos para el 2018, julio 2-2018, que tirara 87-88 millas. No encontré uno en todo Nicaragua. No pude encontrar uno. Ah, no uno. No encontré uno. Ni uno. Ni uno encontré. O sea, todos eran 2000, julio 2-2017. Ah, julio 2-2017. No encontré uno en julio 2-2018 con más o menos 6 piezas y todo de estatura que tirara 87-88 millas. No encontré ni uno. Ni uno con todos mis amigos. Ah, no encontré uno, pero... Yo he dicho que en todo Nicaragua no hay un julio 2-2018 que tire 88 millas. Ah, bueno, ni la primera división pues tira eso, pues, pero no encontrar un chaval que tirara esa velocidad. Y ya me dice la organización, tengo y me puso los signos de dólar. Ya tengo, me dice, creo que hice como cuatro, me puso como cinco signos de dólar, pues tienen billetes. Pero no encontré ni uno. Pero no había uno. Toda una tarde, parte de una noche, ni uno me encontré. Julio 2-2019-2020. Así que muchachos con capacidades lanzadores que tengan, conectense conmigo, hombre, a Pisa y Corre, producciones deportivas, y, verdad, vamos a hacer el anuncio prontamente de este proyecto de Pisa y Corre. Julio 2-2019-2020. Julio 2-2019-2020. Ya, ya muchachos que sean para firma 2019-2020. Así que los padres de familia, conectense conmigo, hombre. Están muertos estos programas ahorita. Pero yo sigo trabajando, sigo trabajando. Bueno, Leonel, nosotros nos vamos. Faltan cuatro minutos para las nueve de la mañana y vamos a terminar entonces ahí con esa tremenda alabanza que nos tiene preparado Leonel López allá. Así que nosotros, recuerden que nosotros no somos los mejores, no estamos en competencia, somos originales. Saludos pues para todos nuestros hermanos allá en San José, Costa Rica, que nos escucharon a través de la estación Pinolera. Radio Managua, la 670 AM. Saludos para Eber Arau en Ranchería, Chinandega, y toda la gente que nos escucha allá en mi país, Chinandega. Saludos para Ariel Tábora. Vamos a contactarnos con Ariel Tábora para cuando quiera pues, desgraciarnos pues. Ya tenemos ahí, bueno, nos vemos, nos escuchamos hasta el próximo domingo y con esta alabanza nosotros nos invocamos hacia el Señor, nos vamos siempre contentos con nuestro Padre Celestial. Nos vemos, nos escuchamos hasta el próximo domingo, si no así nos lo permite. Tengan ustedes muy buenos días. Muy buenos días. ¿Y sabe, creen que cuando vivió aquel calendario del Pumbo en 2018? En Puse de 2018. Cuando me dieron los papeles del calendario del Pumbo en 2018, en Puse de 2018. Se lo sacaron mismo. Sí. Se llevaron un buen botín. Se lo sacaron. Se llevaron a la puerta. Otra vez se fueron a la puerta y yo aquí. A la hora que era de la cantera. ¿Y qué era de la cantera? que era de la cantera. Te arrivaron un trabajo que era de la cantera. perdonan la cantera. Perdón. 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 El otro muchacho está de vacaciones. El otro muchacho está de vacaciones.